Buenas tardes Buenas tardes chicas Buenas ¿Qué se dice? ¿Cómo les va? ¿Quién anda por ahí? Por favor, confirmenos que están escuchando todo lo que estamos diciendo Buenas tardes, buenas tardes ¿Nos escuchan? Les cuento que me demoré porque tuve un problema técnico con mis uñas ¿Nos escuchan? Por favor, díganos si nos escuchan Vamos a empezar nuestra clase Buenas, buenas Buenas tardes ¿Nos escuchan a los dos? A ver Hola Mieli, buenas tardes Mieli Gómez y Mieli Espinosa de Colombia y México Luz Marina, ¿cómo estás? Luz Ayala, hola Buenas tardes Hola Yoli, buenas tardes Mi María Inés ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien? Perfecto ¿Ustedes también escuchan bien al señor Bigotes? Mi Esperacita Zambrano Buenas tardes ¿Al señor Bigotes lo escuchan bien? Rochi, hola Dice Buenas tardes Solo se te escucha Te escuchas tú, Pame Nico, no te escuchan Señor Bigotes Sí, señora Se escucha Socorro dice Hola, ¿cómo está? Yo estoy muy bien ¿Y tú? Hola, mi chachi Ahí me escuchan Señor Bigotes les está obviamente haciendo una bromita ¿Qué más? ¿Están escuchando o no? Sí, sí Es cierto que hoy estoy en modo campesino Voy a decir De señor Bigotes ¿Y hoy nos traes una trova o algo así? ¿O algo para empezar? Por ahora no En este momento no Me cuesta frío Frío, frío ¿Cómo así? Como el agua del río ¿No nos preparaste una trova, señor Bigotes? ¿Te cuesta frío? Como el agua del río Mi Sandrita Manzano Nos saluda desde Pasto Nariño Hola, Sandrita ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿No se escucha el señor Bigotes? Dice Eli ¿En este momento? Ay Ay, ¿será que no se escucha? Ahora sí se escucha Bueno, ahora la broma es ella Ya Saludos desde Ecuador Nos saluda Piedad Hola, hola, hola Chicas nos ayudan a compartir Porfa Porque vamos a continuar con nuestra clase Hoy vamos a terminar nuestro aguacate Y vamos a seguir con la sandía Entonces Esta clase va a estar muy linda Por favor No se la pierdan Vamos a estar aquí Para que ustedes nos hablen Sobre estas dos frutas El aguacate se considera verdura, ¿cierto? No, fruta Fruta Bueno, estas dos frutas Vamos a hablar de preparaciones Vamos a hablar de recetas Vamos a hablar de las Los nutrientes de la patilla De 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 la Del aguacate ¿Para qué sirve? Podemos aprovechar Preguntarles ¿Se acuerdan que ayer hablamos de chat GPT? O si no También le podemos preguntar a nuestra amiga Alexa Para que nos hable De Nos cuente Que Virtudes tienen estos dos Estas dos frutas Que nos gustan tanto A nosotros En casa nos encantan ambas Yo tengo un uso de la patilla Pero bueno ¿Cuál es el uso de la patilla? Uno llega y le inyecta Una botella de aguardiente Y entonces se la inyecta Y luego se come la patilla Y entonces Come patilla Y más encima se emborracha Pues nosotros en una fiesta de mi hermana Hicimos una vez Un cóctel de patilla ¿Así? Con vodka Pero luego leí que eso es súper tóxico ¿Así? Que eso es súper peligroso No hagan esto en casa señorita No me sigan las recomendaciones Y María Ve que ahorita estaba en vivo Y me puse a mirarla Y ella Toda divina Dijo que iba a terminar su live Porque venía este live Me da pena con ella Porque no No es necesario Que termine sus lives Clarita, Maribel Muy biencita Veo que por ahí Hola Grace Están conectando mis Pamelovers Por favor Las chicas Pamelovers Que se conecten Escríbanos aquí Hola soy Pamelover Ese truco no lo conozco Ah el truco del vodka Es delicioso Es para un cóctel Hola mi prima ¿Cómo estás? Yo nunca lo hice Todas las chicas Pamelovers Por favor salúdenme Estoy súper feliz chicas Porque antes de empezar Les voy a contar Que ayer fue la fecha final Del reto Y la participación Fue altísima Faltaron solo unas poquitas Que se les presentaron Algunos inconvenientes Más del 95% O sea una rumenón Muchas Es más Máticamente fue una rumenón Es más Estuve O sea me tocó Toda la tarde Ponerme a tomar foto Por foto Que habíamos guardado Editarlas Porque algunas chicas Me la enviaron cuadradita Otras me la enviaron horizontal Otras me la enviaron vertical Entonces Para poder hacer el collage De todos los resultados Del reto Me toca coger Fótico por foto Además también Editarlas un poquito Ponerles un poquito De brillo Ya saben que vamos a hablar De fotografía pronto Pero por ahora Si hay que hacerle Algunos retoquitos A varias de las fotos Pero estoy muy contenta Porque la participación Fue altísima Chicas Yo estaba súper triste Porque dije Ay me faltan 40 chicas En entregarme los De las 113 114 que se inscribieron Faltaban 40 Y ayer Me enviaron Casi todas Faltaron unas muy poquitas Por algunas situaciones Muy puntuales Pero estoy súper contenta Chicas Por la participación De todas Fue divina Entonces estoy haciendo El collage No alcancé a terminarlo Antes del live Pero lo voy a hacer Esta noche Para que ya todas Puedan ver sus honguitos Ahí Es alfileteros de amor Para los que no saben Estábamos haciendo Un reto súper lindo Que se llama El alfiletero de amor Ya les voy a mostrar Para quienes hasta ahora Están llegando aquí Y las Pamelovers Hicimos este Alfiletero Y quedaron preciosos Preciosos O sea Ustedes no se imaginan La creatividad De las chicas Los detalles Que les pusieron Divinas Todas Además Porque en esta ocasión No venía con tutorial Tenían que simplemente Ver la foto Yo les di los moldes Y tenían que ver Cómo lo hacían Entonces fue genial La creatividad Que todas subieron Algunas se les dificultó Más que otras Muchas me dijeron Que les había parecido fácil Pero la parte De la cabecita del hongo Fue lo que más generó Como uy bueno Cómo lo voy a hacer Pero lo genial Es que todas Acudieron a su creatividad Para terminar el reto Entonces estoy Súper feliz Perdón Tenemos una amiga De una Pamelover Que lo hizo Era su primera vez Con el paño Lenzi Y además lo hizo con su esposo El esposo le ayudó Claro Divina Y chicas Aprecio mucho Porque sé que todas O sea Esto es algo voluntario Esto es un tema De tiempo Que se saca extra Para hacer las actividades Que nosotros proponemos Y estoy muy muy contenta Porque sé que varias Tuvieron bastantes dificultades Que no estaban de pronto En la ciudad Donde viven Y con todo Y eso fueron Y buscaron materiales Como pudieron Para poder responder Por el reto Entonces me parece Muy lindo El nivel de compromiso De las chicas Fue impresionante También me daba pena Con contarles Que mi Dorita Debía que ella Se inscribió al reto Y ella tuvo una fractura Del dedito Por un accidente que tuvo Y ella me decía Pamela Yo no puedo dejar De hacerlo Y le dijeron Que tenía que tener La manito quieta Y ella dijo Yo no lo puedo dejar De hacer Porque no te quiero Incumplir Y yo le decía Tu salud está primero Hermosa No te preocupes Tu salud está primero Pero hágalo Pero o sea Lo que voy es que La actitud De todas Fue hermosísima Por ahí se conectó Mi Dorita Que aprovecho Para mandarle Un besito Y que espero Que su manita Esté bien Yo le decía A Dorita Tu salud está primero Recupérate de la manito Si el médico Te dijo Que la desquietica No te preocupes Pero fue muy bonita El compromiso De todas las chicas Que se inscribieron Al reto Que participaron Que cumplieron Además Que hicieron El honguito A pesar de ser Un diseño sencillo Le pusieron su toque Algunos ojitos cerrados Otros ojitos abiertos Les cambiaron los colores Le pusieron Cositas ahí Además que a todas Aprovecharon para sacar Sus alfileres Y agujas Bonitas A ponerlas ahí Pincharlas Para que se viera Que era un alfiletero Bueno Mejor dicho Creatividad Desbordada Estoy muy orgullosa De mis Pamelovers Porque todas me han dicho Que gracias a lo que han aprendido Con nosotros en academia Pudieron sacar su reto adelante Entonces eso Me parece maravilloso Estoy súper contenta De verdad Estoy hoy Con el corazón Súper hinchado De felicidad Por la participación Tan alta La verdad Es que con Señor Bigotes Estábamos preocupados Porque decíamos Uy caramba Faltan muchas chicas Pero pues nada Obviamente Hay una fecha Y las chicas Seguramente Por falta de tiempo Pues esperaron A último momento Para hacerlo Pero lo cumplieron O sea Recibí fotos A las 11 y 58 pm O sea Así Yo creo que la chica Así como No, no puedo dejar De cumplir Entonces Es maravilloso Me encanta Y agradezco Nuevamente Porque ayer lo dije Pero agradezco También a las chicas Que no se inscribieron Al reto Las que sabía Que no tenían La posibilidad O el tiempo Y prefirieron No inscribirse Porque sabían Y que fueron honestas Y me dijeron Mira, quisiera participar En esta ocasión Pero justo estos días Por alguna razón No pude Pero aquí estoy Entonces me parece Súper lindo Porque eso también Está bien Saber cuándo Uno puede decir sí Cuándo uno debe decir no Y ya Entonces Feliz por mis Pamelovers Y feliz porque Las voy a ver Este fin de semana Recuerden que nos vamos A ver en Fenival Sueños en Country En Bogotá Nos vamos a encontrar Este sábado Dos de la tarde Y vamos a estar También compartiendo Con la familia Mamá no honor Y mis Pamelovers Y ya varias hermosas Que quiero mucho Me han confirmado Que van a ir Entonces Qué rico porque Vamos a aprovechar Para encontrarnos Y voy a ofrecer Un ponquecito Con gaseosa Entonces vamos a poder ver Y poder darnos un abrazo Eso es lo más importante Y por supuesto Conocer el lugar El nuevo lugar De Sandrita De Fenival Sueños en Country En galerías Entonces pues Lo máximo Mejor dicho Esta semana Genial Y saben que Como estoy próxima A cumplir años Mis 40 primeros años Entonces vamos a ir Al concierto De Luis Miguel Entonces estoy También muy contenta Porque es mi artista Favorito Entonces pidiéndole a Dios Que todo salga bien Y que ya nos podamos ver Este fin de semana ¿Listo? Hermosas Bueno Ahora sí A clase Señor Vigo Yo tengo algo que decir Antes de que empieces Yo estoy muy contento Y quiero agradecerles Por la participación El día de ayer En nuestro live Estuvo muy chévere Tuvimos una participación Muy alta Y eso nos pone Y eso nos pone muy contentos Porque ahorita Ahí cualquier chismecito Nos contamos Ahí Ahí nos vamos contando Chismecitos Listo Bueno empecemos Señor Vigo Empecemos Entonces que Acabar el aguacate Oigan Las chicas que no Las chicas Manualistas Emprendedoras Que no Se vieron la clase De ayer Por favor Ahí está guardadita En Facebook Y ya mañana Queda guardadita En YouTube Por favor No se la vayan a perder Les di un truquito Que Con el que sé Que me van a amar Para siempre Forever Forever Bueno Ah y tenemos Un servicio social ¿Qué pasó? Tenemos un servicio social Es que nos llegó Una cosita linda ¿Puedo mostrar? Dale Dale Un servicio social Muy rápido Mire Delante de tus Mercedes Tram ¿Qué nos llegó? Chara chachan Mire lo que nos acaba De llegar Nos llegaron Pistolas de gemas Unas poquitas Hay unas que ya Están encargadas Ahorita se las mostramos En un ratito Hacemos un descansito Y se las mostramos Pero ya llegaron Las pistolas de gemas Con sus kits Muestras Que más vienen Miren Tienen Piedritas Son divinas Más de 1500 piedritas De colores Plateaditas De todos los tamaños Hasta mini Si ves Es que este Si trae el cepillito Miren chicas Este trae el cepillito Yo te decía ayer Ese si trae el cepillito Y tú no Que ese no Yo te dije Que este aquí Traía este cepillito Para sacar Los pelitos Del chibu Miren Viene La pistola Dos lápices El soporte Las pinzas Viene una pinza Rosada divina Para agarrarlas Y vienen Las diferentes Las boquillas Eso nos llegó Hoy Nos quedan Un parcito Disponibles Desde las que ya Nos pidieron Entonces si se animan Y la carterita 110 mil pesitos Más el envío ¿Listo? Si se animan Igual Ahorita publicamos En la tienda El señor bigotes Y listo Entonces que ¿Arrancamos clase? ¿O qué? Bueno chicas Entonces Nos vamos Con la clase De hoy Te pongo esta Para acá Ay, ay Ay, déjala Espera Aquí Listo Entonces Bueno chicas Seguimos con nuestra Clase Perdón cheche Aquí teníamos Como un poquito De desorden Eh Perdón Ponemos acá De atrás Ponemos las frutas Para allá ¿Querés me ubico Bien chicas? Ustedes saben Que nuestros talleres Tienen dos etapas La etapa Del saludito Ya Perdón Bueno Espérenme Que les quería Mostrar Entonces Bueno En el molde Yo ya tengo Cortaditas Previamente Las piezas Recuerdan Que estábamos Haciendo el aguacate Estábamos Haciendo el aguacate Ah bueno Para las chicas Que no saben De qué se trataba El reto Miren El reto Era hacer Este hermoso Estos hermosos Honguitos Este era el reto Este era el reto Y fue Divino Hermoso Y espectacular Este era nuestro reto Pamilor Listo chicas Espérenme Pongamos Las honditas Ahí de fondo Para que se vean Bonitos Bueno ¿Quién nos saluda Por ahí? Por favor Bueno Entonces Ahora sí Vamos a empezar Ay chicas Nos ayudan A compartir Por favor Bueno Nosotros Para los que no saben Ya hicimos clase De kiwi Miren los pelitos Hicimos clase De zanahoria Ya hicimos Nuestra fresa Ya hicimos Cereza Ya adelantamos Esto Bueno Ya te leo los comentarios Espérame que estoy aquí Entrando a live Desde el computer Y entramos Espérame que pasa Listo chicas Pero bueno Bueno Entonces ¿Me pasas el aguacate Que está ahí? El aguacate Claro que sí Este es el aguacate Que ustedes me dijeron Que no lo terminara Que no lo puede avanzar Sin ustedes Entonces Miren Lo dejamos tal cual Como quedó La clase pasada Listo Las personas Que quieran ver El inicio De esta clase Van a encontrarlo Ya en el canal De youtube El último video Fue el que hicimos Este aguacate Entonces vamos a dejar Por acá Las fruticas Vamos a trabajar En el aguacate Vamos a dejar La fresa El kiwi Los kiwis Es que son hermosos Bueno ¿Me echa unos comentaritos O qué? Dale Gracias Y aquí Tengo los materiales Ya listos De la patita Bueno Entonces ahorita Vamos a ver los materiales Primero vamos a terminar Con este aguacate Y ya los vamos a leer Mientras coso Porque aquí toca coser Todo el borde Y luego hay que coser Para acá Entonces Aprovechamos para que Señor Bigote Nos ayude Bueno Dice María Bey El que venga a Bogotá A celebrar el cumplea De PAME Es un regalo para nosotras Sí señora Gracias Sandra Patricia Hola Buenas tardes PAME Señor Bigotes Bendiciones desde Ibagué Hola Sandrita Marilú Yo la vi Sí Excelente Gracias Marilú Marisol Hola bellezas tropicales Saludos PAME Señor Bigotes ¿Cómo vas Marisol? Qué rico saludarte Marilú ¿Qué es? No sé qué pregunta es Eliana Profe PAME Buenas noches Hola Eliana ¿Cómo estás? Rosa Díaz Yo saludo por la profe PAME Rosa Díaz Buenas tardes Misi Señor Bigotes Saludos desde México Hola Rosita ¿Cómo vas? Eliana Bernal Yo quiero esa máquina De una Aquí tengo Tengo un par Todavía disponible Pero él estaba en Estados Unidos Ah entonces Debe ser que ella dijo Es que tiene esa máquina Creo que Ya aquí Suárez Uy son excelentes Yo ya la tengo Así chévere Muestra yo la tengo Profe Marilú Lucero Compartiendo Elenita perdón Compartiendo Clara Inés Le pongo un reto Señor Bigotes Sácale De una Lore Cardoso Yo quiero una Claro Lore Escríbeme Que hoy hablamos Por Whatsapp Entonces escríbeme Y hablamos Bueno vamos a utilizar Este hilito acá Como que no es ni oscuro Ni claro Así que voy a aprovechar Este hilo intermedio Dice Lady Buenas noches Profe Y señor Bigotes Hola Lady ¿Cómo estás? Clara Inés Hablemos y le cuento Va Va pa' esa Vero Aguilar Hola Hola Vero Elenita Compartiendo Chicas Qué hermosura Esta hermosura Gracias ¿Cómo así? Mi Clarita Me va a poner un reto Te va a poner un reto Sí un reto Yo cumplo los retos Que te consigas algo Quién sabe Me da curiosidad Elenita nos dice Hola Clarita Creo que se me pierdan Tantos comentarios Como las últimas Mira Natalia ¿Qué datazo el de ayer? Profe Gracias Gracias Natalia Ay qué rico que lo hayan Que lo hayan aprovechado Chicas Por favor Imagina que hoy Se metieron a mirar Ay yo tenía hilo de este Ay saben que este me gusta más El oscurito Sí está chévere Más oscuro ¿Cierto? Sí Sí súper Me parece bacano Es un hilo de bordal Chicas Elenita toda ¿Qué reto será para el señor Bigotes? Clarita Clarita Sí cuéntanos Nos dejaste curiosas a todas Marilu ¿Quién ganó un profe longuito? No No era una competencia ¿Era un reto Marilu? No es una competencia Es un reto Pero entonces Hoy estoy Ahorita estaba contando Que ya está editando las fotos Porque me toca editarlas Chicas Porque varias me las enviaron En diferente formato Y no puedo ponerlas O sea ¿Cómo les explico? Facebook no permite Como son más de 90 fotos Facebook no me permite Publicarlas todas Entonces yo las pongo En un collage ¿Qué es un collage? Una foto Donde pongo varias fotos Entonces estoy acomodando Las foticos Así bonitas Para que las puedan ver bien Entonces estoy agrupando De 8 fotos por foto De 8 proyectos por foto Y eso significa Que me toca editar cada foto Entonces hoy en la tarde Estuve haciendo esto Porque el reto Apenas terminó ayer Y varias chicas Me enviaron anoche La foto Entonces yo esperé Para recopilar Todas las foticos Entonces en el grupo Las voy a publicar Para que ustedes me ayuden A mirar Que todas sus foticos Estén Que no me haya faltado Ninguna Y voy a hacer Un videito Ya para el público Para mostrar El resultado Del reto Ya con todas Las fotos Y ya con todo Organizadito Ya que no me vaya a faltar Ninguna en el video Oficial ¿Listo? Entonces esta nochecita Yo creo O por tarde mañana Van a ver Las fotos montaditas Ya en el grupo De Academia Pamelensi Y luego Cuando ya ustedes Me digan Que identificaron Que su fotito Está ahí Porque es que Son muchas chicas Y muchas no me pusieron El nombre en la foto Entonces no pasa nada Pero Si me toca siempre Hacer lo mismo Ponerlas Y algunas me dicen Profe Mi fotito no está Entonces revisamos Si es que No se guardó O algo Aunque yo he guardado Todas las fotos Y señor Bigotes ¿Algunas chicas Le han enviado Señor Bigotes Las fotos? Pero yo las he guardado Juiciosamente Las hemos guardado Y Nico me las envía Entonces bueno Hemos tratado De ser súper juiciosos Con los archivos Pero no falta A veces no falta Que se nos pase Alguna otra fotito Entonces por eso Necesitamos que ustedes Nos ayuden a identificar Si la foto de ustedes Está ahí ¿Listo? Chicas Chicas miren lo que estoy haciendo Estoy haciendo una puntada Me voy a ir por todo El bordecito De este aguacate Listo Vamos a tener Tiempo para conversar Hoy vamos a acabar Con el aguacate Chicas Y vamos a hacer También vamos a empezar Nuestra sandía Bueno señor Bigote Dale cuenta Uy gracias Porque se nos han borrado Con comentarios Ligia Fernanda Compartiendo Disculpenme las que están Antes de Ligia Pero se me borraron Elenita Dan ganas de pegarle Un mordisco con sal ¿Al aguacate? Sí La delicia Me fascina Martica Gelbes Dice llegué tarde No bienvenida Aquí Llega tarde Marilu Bello Desde Chile Aurora Mucha belleza Hola Aurora ¿Cómo estás? Jazz Hola Pam Y señor Bigote Saludos desde la Florida Compartiendo Hola Ay mi jazz divina Y la otra jazz Escribe inmediatamente Buenas noches ¿Cómo están? Hola mi jazz Mi otra jazz ¿Cómo estás? Qué rico saludarte Jazz ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Ella está en un proceso Para conseguir pañuelencia En Estados Unidos Entonces ella estaba Buscando lugares Le tocó ir a explorar Ver dónde encontraba ¿Y si ha encontrado? Sí Guau Qué chévere Ah no fue en una De esas grandotas ¿Cómo se llama? En Macy's Una cosa así Gisela Disculpe Profe Buenas noches Los moldes de las juntas Hola Claro que sí Los moldes están a la venta Tienen un valor de 50 mil Si estás en Colombia Si estás fuera de Colombia 13 dólares Y si quieres Dime en qué país estás Y te doy el valor En tu moneda local Jasmine nos dice ¿Cuál máquina? Me la muestran Porfis Nos llegaron hoy Pistolas de gemas Jasmine Pistolitas de gemas No sé si tengas Eliana No profe No la tengo Pero la quiero Sí creo Sí creo que ella compró De pronto las que vendió Natalia Sí Eliana No profe No la tengo Pero la quiero Marisol Buenas noches Hola Marisol Hola Marisol ¿Cómo estás? Chachi Chachi es Claudia ¿No? Y Clau Sí claro Les cuento que me llegó El pedido de paños De Paola Rodríguez Divinos Con obsequio Y un aroma espectacular Ay qué bueno Paola estuvo ofreciendo Sus paños Chicas Tienen una promoción De paños De varios colores Y ella hace envíos A nivel nacional Entonces le pueden Pueden aprovechar Para pedirle a ella Ella En Instagram La encuentran como Hechoamano.art Con doble T Art De arte Así la encuentran En Instagram Bueno Dice Lore Hola profe Señor Bigot Te estaba viendo El en vivo Ayer Y se me pasó La hora El en vivo Ayer Ay se me pasó La hora No te preocupes Estabas viéndonos igual Ay María Esperanza Tan bonita María Esperanza Hola buenas noches Un saludo de Facatativa Hola María Esperanza ¿Cómo estás? Hola María Esperanza Marisol Buenas noches ¿Cómo estás Pam Y señor Bigotes? Hola Marisol Qué rico saludarte Carol Hola Méndez Compartido Señor Bigotes Y profe Gracias ¿Cómo estás? Amanda Hola hermosa canasta de frutas Es la primera vez que los veo Pues bienvenida Amanda Gracias Bienvenida Aquí estamos todos los días Empiezanos a seguir Y todos los días Vamos a estar a las 6 de la tarde Oigan Y me dan ganas de comérmelo Además que miren lo genial Tiene aquí un poquito Que vamos a aprender Para poder darle Aquí curvatura A la banana Si queremos que quede bien abajo Si queremos que quede así bien abajo O si queremos que quede así curvito A la cascarita Qué chévere Marilu nos dice Que le encantaron los honguitos Chicas ya nos ayudaron a compartir Por favor No y se van a morir Cuando vean los resultados del reto O sea todos los honguitos De verdad que me quedé absolutamente impresionada Además que algunas chicas no le pusieron cara O sea pusieron pues Digamos Uno No le ponían cara Sino los dejaban sin carita O por ejemplo Con una puerta O así O sea como que cada chica hizo como su versión De los honguitos Muchas le pusieron ojitos O sea muchas Pero fue bonito porque Ninguna le puso la palabra Pamelo Pero por ejemplo no Pero por ejemplo Chicas que tenían los vinilos textiles De la tienda El señor Bigotes Le pusieron vinilos textiles Con otras palabras O formitas Los ojitos Las chicas que nos compraron ojitos Pues de estos mismos También aprovecharon para usar sus ojitos No sé O sea fue muy bonito La verdad Muy bacano Bueno chicas Aquí básicamente lo que estamos haciendo Es nuestra puntadita festón Si se dan cuenta Por todo el bordecito Vamos a hacer nuestra puntadita Ustedes van a decir Profe Pero usted la cerra diferente Sí Yo no la hago O sea yo no le llamo puntada festón Porque yo no la hago Como clásica Yo tengo mi propia forma de hacer la puntada Pero pues para que se guíen Y para que tengan una referencia Es una puntadita Que tiene el aspecto de una puntada festón ¿Listo? O filete Como le llaman La que ustedes sepan hacer La pueden hacer Desde que tenga este mismo aspecto Como la llamen Esa es la que pueden utilizar Si se dan cuenta Yo la hago en dos tiempos ¿Listo? Bueno María Cárdenas nos dice Buenas noches Profesora y señor Bigotes Mil bendiciones Marilu Nos habían saludado Josefina Buenas noches Saludos desde Pasto Un fuerte abrazo Hola Josefina Gracias por saludarnos Rosalía Alparo Desde México Llegué Buenas tardes Hola ¿Cómo estás? Y yo le diciéndole a mi Rosalía Que ella no vive en Ciudad de México Y ella sí vive en Ciudad de México Me dio pena porque Lo que pasa es que Ella me estaba contando Que estaba viendo Si de pronto tenía un viaje Y entonces Yo como que en esa conversación Mal entendí Que no estaba En Ciudad de México Y después yo dije eso Y mi Rosalía No, yo no Yo sí vivo en Ciudad de México Entonces me da pena con ella Qué pena mi Rosalía Que me confundí Bueno, démosle la bienvenida A las chicas nuevas Que nos acompañan el día de hoy Y acuérdense que por favor Ayúdenos a compartir este video Necesitamos llegar a muchas personas Para poder darles clases bonitas Todos los días Para seguir diseñando para ustedes Seguir dando clases Por favor Síganos Recuerden que también Tenemos nuestro canal de YouTube Donde van a encontrar Infinidad de proyectos gratuitos Nuestro canal de Tutu Donde hemos compartido Tutoriales súper bonitos El año pasado Trabajamos en Academia Es un canal relativamente joven Pero ya vamos a llegar A los 4 mil suscriptores Es un canal muy chévere Donde le hemos metido Mucho la ficha Los lives que hacemos Quedan grabaditos ahí Porque aquí en Facebook Solo duran 30 días En cambio Nuestro canal de YouTube Ustedes se pueden suscribir Y pueden ver la cantidad De proyectos que tenemos Señor Recuerda que no se puede decir El canal de Tal Sino que toca el Tutu Ay, siento Bueno, el canal de El canal Del Tutu Del Tutu Del Tutu Sí, porque si no No se escalan Sí, nos echa Nos ponen hacia atrás Bueno, hablemos del aguacate ¿Les parece? Listo Espera, a ver Leemos otros comentaritos Y ya nos ponemos a leer Chicas, acuérdense Ayúdanos a Coméntenos Denos like a este video Ayúdanos a compartir Por favor Miren, si ustedes Nos ayudan a compartir Van a ser Al menos una personita más Ustedes Lo que compartan Una personita Le va a llegar a su celular Y de pronto Se antoja Y mira Y dice Ve que son esas fruticas Tan chéveres ¿Qué es eso tan bello? Pues home carajo ¿Qué es eso? 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 Clarita dice Hola mi jazz Ligia Compartiendo Mari Sierra Buenas noches Profe Gloria Hola, hola Patricia Buenas noches Yasmí Hola mi Clarita Hermosa Mari Sierra Compartido Clarita Hola Lenita No le conté a Clarita Que me soñé anoche con ella Ay, muy chistoso Me soñé con Clarita Pero no era Clarita O sea No era Clarita Tenía una fisionomía Diferente Pero era Clarita Sabía que era Clarita Pero no era Clarita Ok, ok, ok Clarita Me soñé contigo No sé por qué Muy chistoso Dice Noemi Ahorita nos cuentas tu sueño Noemi Ven, el otro día me soñé con mi prima Yasmín Que no sé si está conectadita Ahorita lo saludo Pero Sí, ella lo saludo ¿Ah sí? Pero no sé si sigue conectada Y entonces me soñé que ella estaba Yo estaba como en una sala Era mi casa Pero no era esta Y que ella estaba haciendo manualidades Sentadita en el comedor Va a ir a tener tan chistoso ¿Y tú la vigilabas? Y yo la vigilaba, sí Vea pues Muy chistoso O sea, no Dice Noemi Hola profe Señor Bigote Chicas Pamelo Era apenas llegando Hello ¿Cómo estás Marisol? ¿Y cómo nos vio el trabajo sin tutorial? Maravilloso 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 Eso fue lo que me pareció súper bacano Chicas Que no tuvieron tutorial en esta ocasión Porque los retos Ustedes saben que siempre les doy Un molde y tutorial Entonces les quedan muy precisas Pero en esta ocasión No hubo tutorial Entonces había varias chicas Que me decían Profe ¿Y el tutorial para cuándo? Y yo Mi amor ¿El tutorial para cuándo? En esta ocasión No hay tutorial Pero es que eso fue lo más maravilloso ¿No? Que sin tutorial Armaron unos proyectos espectaculares O sea, sin tutorial La La Sacaron su lado creativo Y hubo algo chévere Y hubo algo chévere Nosotros hemos trabajado con espuma Algunos proyectos Por ejemplo Bob Sponja Lo trabajamos con espuma Pero No tanto en los lives Y Y yo les metí espuma A ver qué Pues qué Pues cómo les iba Y fue muy chévere Porque todas Lo sortearon O sea A pesar de que fue lo que más Les generó Como ¿Cómo lo hacemos? Esta partecita de acá Esta Sí Buscaron su forma para Para sacar adelante su proyecto Y eso Eso es lo interesante Bueno Nosotros ya llegamos a este punto Chicas Ya cosimos todo el borde Y ahora vamos a coser Esta partecita de atrás ¿Listo? También con puntadita festón Entonces miren Unimos estas dos partes Nos vamos por todo el borde Aquí ya se me va a acabar el hilo Entonces aquí vamos Con los deditos Vamos presionando La puntada Así Espérame Pone a zamba Ya por que Me está pesando mucho Amigo Qué pena pero Qué pena contigo gordita Pero me pesas Me pesas en el alma Oigan chicas ¿Se acuerdan que ayer Había un montón de De abejas? Pues las abejas Imagínense que en la habitación También habían abejas Ahí pero quieticas Entonces yo dije No yo no me voy a poner A sacar estas abejas De acá porque Qué susto Y Y se fueron Y entonces yo sé Que algunas de ustedes Ayer en el live Me dijeron Dejelas quietas Que mañana Que ya seguro Están buscando resguardo Y mañana se van Temprano Y esta mañana Chicas Sagradito O sea yo apagué La luz anoche En la habitación Y esta mañana Ya no habían Ya no estaban Las abejas Se fueron Entonces no sabemos Qué fue lo que pasó O sea fue muy loco Ustedes Ustedes ¿Qué creen que Qué pasó? ¿Será que alguien ¿Saben qué se me ocurre? Que de pronto Alguien Alguien Las torio O sea De pronto No es que ellas viajan Y es que yo estaba leyendo Pero si viajan Y se cansan Y se cansan Y paran Pero o sea Como que llegaron aquí Muchas Entonces yo No será que de pronto Alguien un panal De pronto alguien Tumbó un panal Aquí cerca Bueno quién sabe Y de pronto estaban buscando Como resguardo ¿No? Puede ser Como un refugio Puede ser Puede ser Y como vieron las frutas Y vieron las frutas Y pensaron Oh qué frutas tan reales Pero si fue muy loco Chicas ¿Me acuerdan que Estaba toda concentrada Aquí hablando Toda intensa Apasionada De emprendimiento Y de un momento a otro Esas abejas O sea Muy loco Porque además Una se alcanzó a meter Y yo O sea Yo le tengo Yo no les tengo fobia A las abejas Pero si les tengo Como mucho Respeto No Pero es que Cuando tú eras chiquita Nunca viste Había una serie de películas Cuando uno era pequeño Que era abejas Ratones Como de todas las plagas Y eran súper asesinas Entonces las abejas Habían unas asesinas Y se metían por los huecos O sea La gente era como Uy ya No tenemos más abejas Las asesinas Y de pronto se metió Una por un huequito Y pim Picaba Y por televisión Veías Y eso era clásico De nuestra época De nuestra niñez Bueno Válenme otros comentarios Porque es que resulta Que se me perdieron Unos Unos comentarios No hay tantos No es que Es que como Hay tantos Y les agradezco mucho Tanto comentario Se nos borran Se nos pasan muchos Y entonces El Facebook No los borra Entonces Eddy Buenas noches Hola Eddy Marilu Profe Me encanta Como nos enseña Explica muy profundo También la charla Cómo manejar el celular Y limpio Y cómo tener clientes No desanimarnos Y que el cliente Quede satisfecho Gracias Ilse Buenas noches A todos Llegando y compartiendo Gracias Marilu Sí Grace Si se puede decir No hay problema Ah si se puede decir Será que si podemos Dejir el tutu Ah es que como La vez pasada Ustedes nos dijeron Sí nos dijeron Que no lo dijera Sandra La palabra Sí Sandra Patricia Compartido señor Bigotes Gracias Ilse Precioso Lida Medina Buenas noches Profe Compartiendo Hola Lina Lida Josefina Compartido Clara Inés Qué sueño Listo Miller Ruiz Dice Profe Compartido Gracias Qué sueño la clase Sí No que tú Tú soñaste con ella Marilu Super compartido Sandra Milena Compartidísimo Qué más familia Pamelovers Y yo sí marqué Mis honguitos Ay chévere Sandrita Chicas Tengo un problema Este es el mismo hilo De este No cierto Es más claro Esperen Es el mismo Nico No cierto Chicas Ustedes ven que este es el mismo De este No Me acabo de este Ayúdame a mirar Si Si hay los hilos Que tenemos colgados Tengo este Ay chicas Se me acabó el hilo Oh my god No acá no hay Oh oh Si hay verdes O sea Mira dónde están No Mira dónde están los verdes Ahí hay diferentes Sonos de verdes Ay por favor Dime que hay uno igual Oh oh Chicas Yo estaba utilizando este Se me acabó el hilo No déjame Pásame todos los verdes Que tenemos Por Y yo los miro acá Ay Chicas Se me acabó el hilo No puede ser Ay No Este es más oscuro Una pizca más oscuro Pero una pizca ¿Será que Estoy caminando rápido No dé nota Ay no Espérame a ver Mira este ¿Es el mismo? Sí ¿Pero este no es el mismo de este? Ay no Sí tengo Uy Nico Qué bueno Nicolás es el que soluciona Todos los problemas Bien Bien Bueno Mientras tú vas Enhebrando Janet Miren que si es un poquito más O sea Estoy utilizando este Y tenía este Pero este es el Este es Ay Qué bueno Janet Profe está muy lindo su aguacate Gracias Elsie Hola profe ¿Cómo? Se borraron Ay no Mira Elsie Hola profe ¿Cómo participamos en los Pamelovers? Es muy fácil Para ser una Pamelover Tienes que haber comprado en Aviv Una oportunidad Algunos de nuestros moldes Cualquiera sea Y ya puedes participar Ya entras a nuestro grupo Selecto Selecto Y exclusivo de las Pamelovers Y puedes participar En todos nuestros retos Y todas las actividades que tenemos Puedes aprovechar Para 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 Esta promoción Que tenemos De La maratón De frutas Y verduras De nuestra canasta campesina Aquí puedes aprovechar Para entrar Si Adquieres Este molde Pues Te puede servir Para Convertirte en una Pamelover Para Estar en nuestros retos Que son como las actividades Más Las que más estamos haciendo Ahorita En este momento Tenemos conversaciones Somos un grupo de apoyo Somos una comunidad De chicas Que nos encanta El pañolense Y que nos fascina Los colores Y chicos Porque tengo Nico Señor Bigotes Y mi hermano Forman parte de la comunidad Nos apoyamos Nos publicamos Por ejemplo Hoy Estaba viendo Lo que parece que no alcancé A ver al final del día Que más han publicado Yo les dije Que pusieran foto De la manualidad Que más Les haya gustado No tenía que ser Pamelense Podía ser Lo que hayan hecho En cualquier técnica Y varias chicas Vi que ya estaban Poniendo ahí Sus manualidades Entonces Todas pueden ver Y pedir sus comentarios También es un lugar Donde pueden publicar El resultado De los De los De sus proyectos Con nuestros diseños Bueno Bueno es una comunidad Que nació Que nació Que en junio Del año pasado Más o menos Un poquito más Acá Creo que fue en julio Si no estoy mal Hace muy poco tiempo Tenemos nuestra comunidad De hecho Pero es Ha sido muy lindo La verdad Se fortaleció En nuestra vida Que a Bogotá Pero No Pero nosotros Ya en la comunidad Ya habíamos hecho Ya habíamos hecho ¿Qué? Cuando hicimos Las maratones Del año pasado Hicimos un maratón De aves Un maratón De corazones Mariposas ¿Eso fue maratón? El reto No Eso fue un reto Estoy hablando De las maratones Que ahí ya Ya la comunidad Estaba Ya existía La comunidad Pero ha ido Se ha ido fortaleciendo Poco a poco Y la idea Es que Podamos Trabajar más En En que En que se vuelva Una comunidad Donde Las chicas Puedan ofrecer Como sus productos Lo que venden Entre Pues como entre Nosotras Nos podamos apoyar Entre Pamelovers Bueno Sigamos Santa Patricia dice Primera vez que realicé Un reto Y me encantó hacerlo Uy que chévere Gracias Que bonito comentario ¿Mi Sandrita Ayola? Sí Oye Te quedaron súper bonitos Tus honguitos Hermosos Vea pues Que chévere Si yo hoy pude Como detallar más Como los honguitos Porque como no había tenido Tiempo de detallarlos Sino que iba Iba almacenando Las fotos Elenita preguntó ¿Qué pasó con las visitantes? Bueno ya les contamos Eh Sí También nos pregunta Sandrita ¿Qué ha pasado? Carol Sí Muchas gracias Carol Méndez Elenita Buscan la luz Los visitantes Marilú Te llegarán bendiciones Elenita Alguien manipuló Un enjambre Que está cerca Puede ser Dice Luz Ayala O se pierden Elizabeth Gómez Yo no hubiera podido dormir Le tengo mucha angustia Oigan pues saben que Yo las vi como tan inofensivas Ahí como quieticas Que yo apagué la luz Y dije bueno Dormamos con abejas Y no miren que no nos picaron Carol Méndez Dice llegan a buscar agua Nosotros le sacamos Apenas nos dieron Ustedes el consejo De hecho fue Carol La que dijo Que le sacáramos agüita Le sacamos Le sacamos un Un platico con agua Bien Bien chévere Para que pudieran tomar Bueno chicas Vamos a poner rellenito Aquí en este punto Con el rellenador De mi Jasmine Miren Lo máximo Entonces vamos a poner Un poquito No vamos a poner muchísimo Sino que vamos a poner Un poquito Listo Vamos a poner un poquito Aquí en esta parte Y vamos a empezar A rellenar De a poquitos De a poquitos Dice Luz Pierden la abeja guía También puede ser Ah Elenita Si eran muchas abejas Yo les tengo respeto Uy si eran muchas No Yo no se las mostré ayer Chicas Era terrible Una vez cuando yo era chiquito En el borde De la ventana De mi casa Yo vivía en un quinto piso Y se armó Un panal de abejas Pero gigante 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 Y mi mamá Dijo voy a llamar A los bomberos Pero no toquen eso Y ese no toquen eso No peor Fue lo peor Que pude haber hecho Y entonces yo abrí la ventana Y le pegué Y se metieron en la habitación No En serio Eran muchas Y se hicieron un panal gigante ¿Y no te picaron? No porque yo salí corriendo Y cerré Pero claro Les tocó sacarlas Pero yo les pegué Con la ventana O sea Pero yo nunca Nunca he visto Cómo saca uno Una abeja De un lugar O sea Ahí ya toca Dejarla volar No, dejarla que salga Pero muchas abejas Si las sacan con humo ¿Con humo? Ay no Pero además Uno no las debe matar ¿No? Es que esa es la otra Que uno no debe Hacerles nada malo Porque uno sabe Que ellas forman Parte importantísima Del ecosistema Entonces Acuérdate que el año pasado Hubo un problema Como que se estaban Acabando las abejas Y dicen que si se acaban Las abejas Nos acabamos Nos extinguimos Sí, por eso Que ellas son Súper importantes En la cadena En la vida En el ecosistema Sí El ecosistema Él sí Estabas asustada Sí Dar y Jasmine Profe Yo entregué mi honguito A la 1 y 30 No alcancé hasta las 12 Ah caramba Ah vea pues Sí Daddy María Cristina Les llamó la atención La papaya Sí, tal vez Dorita Ellas son migratorias Y siempre van muchas Pero si no las molestamos Siguen su camino Hay que cuidarlas Porque sin ellas No podemos existir Sí señora Elenita A mí me picó una abeja Y fue horrible A mí también me pican Y mejor dicho Tengo problemas Es que Es que eso Por eso me asusté Porque Nico Es alérgico a las abejas Entonces yo dije Ah caramba Pero no Pero miren que No nos pasó nada No nos picaron Gracias a Dios No nos picaron Solo nos vinieron de paso Les dimos agüita Refugio Y siguieron su camino Carol Méndez De pronto buscando Donde formar nueva colmena Ese era el susto Pero pues igual Aquí es fácil sacarlas Eso es lo que me da cosita Que no vayan a A mañarse en este refugio Que sigan su camino Uno llama a los bomberos Y ellos vienen y las sacan Ellos son expertos Y sobre todo acá en el llano Que Hay abejas en cantidad De hecho uno de los grandes problemas Que tenemos allá en el taller Es Las abejas Él sí A mi A mi familiar La mataron los perritos Un labrador Un french poodle Y se metieron al patio Ay caramba ¿Cómo, cómo, cómo? A mi familiar Le mataron los perritos Un labrador Y un french poodle Se metieron al patio Ay no Pero será que los perritos Las torearon Porque ellas Si uno no las torea No se mete con uno Pero es que eso Eso era lo que me asusta A mí ayer Bueno Que Rocky le estaba ladrando A las Como a las abejas Hay unas que se llaman Las africanizadas Y esas sí son medio 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 Terriblonas Milagros Dice Profesora Buenas noches Hola ¿Cómo están? Elenita Sí, gracias a las abejas Tenemos Aire pulito Noemí Yo veía la abeja maya Yo también La abeja maya ¿Quién no veía la abeja maya? Blanca Romero Buenas noches Perdón Vuelvo a preguntar ¿En qué parte se encuentran ustedes? Hola Blanquita Estamos en Yopalca, Sanare, Colombia Si eres de Colombia Estamos en Colombia Y si no Pues estamos en Colombia Yopalca, Sanare Yopalca, Sanare Nos vinimos a vivir a Yopalca, Sanare Hace ya un año Un año Estamos cumpliendo muy pronto De vivir acá Marilu Profe de espacio Me cosé el amarillo ¿Para cuándo? ¿En qué? Es que no entiendo Profe de espacio Como se cose el profe Si el amarillo ¿Para cuándo? Lady Giselle Compartido Sí Maritza Lindo Yedra Gracias profe Por sus enseñanzas Muchas bendiciones Ligia En mi casa En Valledupar Se me metieron Un enjambre de avispas Y estaban armando Su panal En mi buffet Limpiaba ahí Pero volvían de nuevo Duré así En esa tónica De sacarlas Hasta que ya no las he vuelto A ver ¡Ay carambas! ¿Y uno cómo hace para que no se amañen en la casa de ellos? No, pues uno puede rezar Yo creo No, pero no habrá algo que uno ponga Como algo que no les Que como que no Que lo repelen Porque es que ese es el tema Que se empiecen como a hacer nidito A nosotros ¿Qué fue lo que nos dijo? ¿Que habían de avispas? Sí Pero ya se fueron El señor que se Que nos instaló El La concertina La concertina Él nos dijo ¡Ay! Tienen allá atrás de la palmera Un nido de avispas Y nosotros ¡Ay Dios mío! Así dijo Nico ¡Ay Dios mío! ¿Cómo es? ¿Verdad? Nico llegó y dijo ¡No! ¡No puede ser! Bueno Voy a saltarme los comentarios del hilo Y dice María Calderón Buenas noches desde Armenia Hola ¿Cómo estás? ¿Los comentarios de qué? De los hilos Del hilo verde Ah Pensé que del hilo Y yo ¿Por qué? ¿Qué dijo el hilo? María Cárdenas ¿Cómo hacer para los moldes? Dice María Gracias por ayudarnos a contestar Tienen un costo de 50 mil Para Colombia O 13 dólares O te comunicas con el señor Bigotes Bien Gracias Y te dice El precio de referencia ¿Qué? El precio con referencia A la moneda de tu país Vamos a planchar aquí Chicas Vamos a ver el truquito De la plancha Para aplanar la puntada Para quitar el efecto empanada Recuerden que estas planchitas Las vende también El señor Bigotes En su tienda Estas planchitas No sé quién es la mía Porque esta Esta es de otra Esta Yo la compré hace años Y se me ha quedado prendida Por días Es más El 21 me llegan planchas El 21 me llegan planchas Ya me confirmaron La llegada de las planchas El 21 Sí, ya casi llegan planchitas Otra vez Y las chicas que tienen Sus planchitas Están felices Felices De hecho en el reto Ayer me Me dijo una chica Como Ah, que yo le dije Ay, le pusiste Vinilo textil Qué rico Y me dijo Sí, puede estrenar la planchita Gracias al reto Chicas Pues estoy esperando Que se caliente un poquito La planchita Para que nosotros Le hagamos el Vamos a hacerle Vamos a aplanar Esta puntada Listo Para que se entre donde Aquí mucho más Bueno Dice Marilu Yo los quiero comprar Pero en Chile pagan A fin de mes Los escribes a fin de mes Doris Chaparro Buenas noches Profe Hasta ahora llego a casa Pero aquí contigo Lindas frutas Gracias Doris Gracias Bonito comentario Gracias Victoria Taborda Hola, buenas noches Gracias Les doy Qué proyecto tan espectacular Desde Amagá Gracias Alvita Alba López Acabo de llegar Yo todo confianza Es que Alvita Alba López Acabo de llegar Pero no quiero dejar Pasarla Pasar De felicitarla Por tan hermosos proyectos Con Y por el hermoso Tal cual Ay, gracias En revés Sandra Manzano Un reto de mucha ternura Y mucho amor Jackie Suárez Yo ya he realizado Tres retos Y todos me han gustado mucho Martica Gellwez A mí también me encantó El reto Nubia Patricia Saluda Marilu Dice que está bello Nillaret Dice Las abejas Ellas se pierden Y a mi casa llegan Porque tengo un árbol De Cubatijaba Cerca al cuarto Y como está floreciendo Vienen Claro que ya no en cantidad Como lo hacían Otrora Porque las abejas Son parte importante Para nuestra vida Sí Son muy importantes Las abejas Por eso hay que dejarlas ser Donde ellas quieran ser Que sean Pero el problema Es que Pucha Cuando se instalan En la casa de uno Oye pero mira lo que dice Nani's Toys Y tiene toda la razón Profe Hay que hacer una abejita Ay si hacemos una abeja Estaría lindo Lindo Sí Pero no una abeja maya Sino una abeja Mera mera Inés María Inés María Yo les tengo pavor Martica Sí El fin de semana Me picó una abeja Y qué dolor Y qué dolor Uy si es que pican duro Dice A ver ¿Quién más por acá? Dice María Cristina Hola María Cris A mí una vez Para diciembre Me picó una en la mano Y se minchó Y cuando me estaba Pasando Me picó otra en el brazo Y minchó todo el brazo Y así me fui a bailar No Terrible Mis chicas Bueno Terminamos nuestro aguacate No Yo ya le puse Ay bueno Venga Pongámosle un poquito De sombreadito acá Para no perder la costumbre Vamos a ponerle Un poquito de sombreado Nubiecita dice ¿Cuántos perritos tiene? Profe Nubia Tenemos Tres Tres y uno adoptado Y uno adoptado En las tardes Lo cuidamos Somos niñeros Este perrito Y es que Además no se imaginan Porque tenemos A la negrita O sea tenemos Nuestra negrita Venga se las mostramos Mira como me toca A mí Mientras la leo Ella es la negrita Zambita Mientras la leo Me toca cargarla Porque ella Si la bajamos al piso Empieza a llorar Ella es nuestra viejita Allá está nuestro leoncito Echadito Pototo Pototo Este es nuestro segundo Zambito En los pies ¿No te muevas mucho? Miren lo que me toca Este es el que cuido Y se me hacen los pies Y no me deja mover nunca Rocky Nene Nene Mira para acá Salúdanos Y mi otra negrita Está metida en el cajón Ay miren chicos Y la otra negrita Hola Chiri Hola nene Están las chiquititas Diminosa Y se meten en su cajón Chiri chiri la pancita Ay la pancita La pancita Hola Hola ¿Viste qué? Hola Ay chicas Esta es mi vida De perritos Tenemos vida De perritos Chicas Es que Los amamos mucho Y eso que nosotros Éramos una familia De cuatro perritos Pero cuando llegamos A Yopal Nuestra Nuestra perrita Falleció De una manera Muy tenaz Muy tenaz Falleció Prácticamente En nuestros brazos Y era una perrita Era la mamá Del leoncito Y de la mini Entonces fue muy Muy triste Virgi Carrillo No me quiero cortar De eso Virgi Buenas tardes Mis profes Querido Ando viajando Por mesitas Del colegio Por tanto Se corta la señal Pero alcanzo A el compartido Súper compartido Gracias Gracias Qué chévere Tan comprometida ¿No? Gloria Patricia ¿De cuántas horas Es el hilo? Este es de seis Pero Sí Pero usamos tres Perdón que yo me El sí ¿No la dejas bien Durito el relleno? No O sea No le No le meto Tanto relleno O sea Quiero que el relleno Quiero que quede rellenita Pero no le meto Tantísimo ¿Listo? Porque no quiero que O sea Cuando nosotros rellenamos A pesar de utilizar Mira A pesar de utilizar Espuma Eso aplana Más esto Pero si nosotros Le metemos mucho relleno Lo que nos va a generar Es una bolita Entonces no quiero Darle tanto volumen Acá Por eso no le meto Tantísimo relleno Pero si se dan cuenta Igual queda firme Entonces yo con la planchita Lo que hago es aplanar Esta puntada Para que nos quede así Bien bonita Y pareciera que tuviera Una sola pieza ¿Cierto? Pero en realidad Tiene una costura Aquí en la mitad Bueno Bueno Dice Estela Mi profe Hola Mi profe Doctor Bigotes Gracias Buenas noches Llegando y compartiendo Gracias 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 Chicas O los pasteles Más Y con los tips Pamel Si nos ayudan mucho Para que nos queden hermosas Uy Esos comentarios Ay Espero Espero y hago la abeja Que saques Pame Claro que la vamos a Hagamos una abeja ¿Les parece? El próximo proyecto Hagamos una abeja Porque es que yo voy a hacer Un proyecto Que tiene que ver Con mi cumpleaños Ese va a ser El próximo proyecto Pero Me parecería lindo Que ya que nos visitaron Las abejitas Poder hacer una abejita Como intermedia Antes de lanzar El siguiente La maya Listo Pero hacemos La abeja maya O hacemos una abeja Una abeja Una abeja Una abeja de boche Sí Una abeja de veritas Listo Hagamos una abeja Ya dado que nos visitaron Las abejitas Listo hermosas Tenemos nuestro aguacatico Hemos acabado el aguacatico Tienen ganas como de Run run Como de comérselo ¿Sí o no? Hemos acabado Hemos acabado La fruta ¿Cómo les pareció? La fruta del aguacate Le hemos dado fin A la fruta A este aguacate delicioso Oigan No hablamos de preparaciones Digamos rápidamente Chicas Preparaciones con el aguacate A mí la preparación Favorita con el aguacate Es el guacamole Porque me fascina Comer con papa salada El aguacate Obviamente en tacos Porque amo la comida mexicana Pero díganme ustedes ¿Cómo les gusta comerse el aguacate? Si les gusta comérselo Así solito Si les gusta Hablemos de las virtudes Del aguacate Chicas Mientras organizo Los materiales Para la sandía Por favor Díganme Ustedes ¿Cómo les gusta comerse el aguacate? Cuéntenme El aguacate solito De por sí Es delicioso No sé si a ustedes les parece A mí me encanta el aguacate A ver Dice Sí En ensalada ¿Helado de aguacate? Sí De la única verdura Que puedes comer O sea Como ensalada Es aguacate Yo sería feliz Oye ¿Cuánto vale la planchita? 70 mil pesitos colombianos La pistola de gemas Que mostramos hace un rato Vale 110 mil pesos más En vídeo Así es Que además nos llegaron Tenemos un parcito disponibles Porque las otras ya están vendidas ¿Vale? Ahí les cuento Dice Para el pelo Dicen que para el pelo El aguacate Es buenísimo Delicioso En todas sus presentaciones El guacamole me encanta El aguacate En todas sus presentaciones Mayonesa de aguacate Uy sí Uy sí Señor Rigotes Queda la planchita ya El guacamole me encanta No se me están repitiendo Los Con tostadas Dice mi opelita Guacamole Sí En sopa con queso Y aguacate Todos los días Uy qué rico Igual Me encanta el aguacate Yo intento comer todos los días Me encanta Solo con sal Buenísimo Los helados de aguacate Son deliciosos Oigan Yo me he probado Hablado de aguacate Mira así solito con sal Eso es tan moderno En todas sus presentaciones También solo Jugo de aguacate Uy no sé El aguacate Mascarilla del pelo Claro Ensalada y solito Uy aguacate con cebolla Cabezana Tomate y limón Uy sí Qué rico Jugo de aguacate Aguacate casi todos los días La pepa tiene muchas propiedades Qué propiedades Tienen las pepas Chicas La pepa del aguacate Mami siempre dice La pepa del aguacate Y nunca me acuerdo No Esa baja triglicéridos Y como el otro Por eso Pero cómo se la Cómo hace uno La hace como en infusión No se raya Se raya Y luego se deja secar Si no estoy mal Y se toma uno El tecito de eso Si no estoy mal A ver pero Léalos a ellas Que ya deben ser duchas En consejos Aguacate con panela Y pan francés Uy En los jugos verdes También Lo comen con panela Mira Otra persona dice También con panela Con panela Nunca he comido Aguacate con panela Sí El va a ir viendo El aguacate Marisol Dice que el guacamole El guacamole Es delicioso Mira dice Virgenita Que como ya vende aguacate Todos los días Lo consumimos Uy Qué rico tener aguacates Todos los días Él sí dice Aguacate con plátano Maduro asado Lo máximo Oye Pero ese día Llévanos aguacate Virginita Y te contamos María Calderón Señor Bigotes ¿Qué vale la planchita? Ah ya dijimos 70 mil pesitos Elenita Sí A mí me encanta el aguacate En todas sus presentaciones ¿Qué pasa si espuma? No porfa Eh Luz Elenita Espérame Ya voy Mira la pepa se raya Y es que la pepa se raya Ok Hola María Marcela Se mezclan tantas cositas Para mascarilla Lo conseguimos En una montaña muy alta Donde se cultivan Y pues mucho mejor Aguacate sin gas O sea sin gastar Claro Ay qué chévere Virginita Si va a ir el sábado Según le entendí Chicas voy a cortar Aquí espuma Espérenme Ya les muestro Que es que Tengo aquí el rollo Completo entonces El guacamole Me encanta También solo Bueno esto ya Les hemos leído Eh Jugo de aguacate Ya lo leímos Carol En una Es una grasa buenísima Con sal O con ensalada O en ensalada Elenita Sí yo sería feliz Todos los días Creo que Pame También sería Todos los días Yo podría comer aguacate Todos los días De mi vida Olga Elvira De todas formas Pero en jugo Es delicioso Profe Uy No sé ¿En jugo? Es como es fruta En jugo Este ya lo leíste El aguacate picadito Con tomate picadito Limón Muy refrescante Uy sí Y con cilantro Dependría yo Para el cutis Sí señora La semilla del aguacate Para las hemorroides Ah caramba Ah bueno saberlo Ya pues Bueno saberlo No lo pregunto Perdónme Los detengo aquí Un momentico chicas Para la sandía Pomerlenzi Los materiales sugeridos Son paño lenzi Fucsia oscuro Negro Para las pepitas Verde Blanco Espuma de grosor De un centímetro Hilo de madeja Fucsia oscuro Y verde Y silicona ¿Listo? Básicamente Eso es lo Lo que principal Que vamos a utilizar Bueno Nuestras tisitas Óleos pasteles Para darle Un poco de realismo Sigue señor bigote Leyendo Bueno Una ensalada de papa Con aguacate Ay de por Dios Igual Me encanta El aguacate Dice Lore Elena Con tostadas Jasmine En sopa con queso Como todos los días En sopa con queso Y ella come aguacate Todos los días Me gusta el aguacate En guacamole Y ají Uy En su famoso Te acuerdas que había un ají Pero el del Bambi Que tenía aguacate Ya no lo hacen con aguacate Pero si aquí era Sí Muy delicioso Demasiado Dorita Yo intento comer todos los días Me encanta solito O con lo que sea Esperancita Mi hermano Hace helados de aguacate Son Deli Marisol Profe Marilu Van a llegar a las pistolas Sí señora Pronto Sandra Patricia En ensalada Y solito También comería todo el tiempo Me fascina Uy sí El aguacate En el cabello Una mascarilla María Cristina Uy aguacate Con cebolla Esa helenita Yo sí le creo los consejos Del cabello Porque tiene un cabello O sea Esos crespos De helenita Se debe saber Todos los trucos De Todos los trucos Del pelo Naturales Lucerito Yo como aguacate Casi todos los días Y la pepa Tiene muchas propiedades Lore Por favor Me confirmas Si la pistola Sigue disponible Lore La pistola de gemas Sí Sí chicas Tenemos dos pistolas De gemas Nos quedan dos Nos quedan dos Ana Margarita Mi hermano hace pasta Con aguacate Es espectacular Pasta Esa si no me la sabía Pasta No pero es el que hace O sea pasta Pero pasta con aguacate Pues o sea Nunca había pensado En esa combinación Pero como O sea es una salsa O pone O pone O sea como Los cubitos De aguacate Ahí O como Como es Helenita Cremoso de aguacate Ay apareció Juanita Hola mi Juanis El aguacate Con guacamole Entre la sopa En los frijoles Y con limón y sal Uy sí Uy para los frijoles Uy sí picadito Ahí adentro de los frijoles Uy qué rico Con platanito maduro Ay Sí A mí no le gusta El plátano maduro Entre los frijoles No Pero díganme mujeres Que no hay nada mejor Que platanito madurito Picado entre los frijoles Entre los frijoles Con el arroz Y el aguacate Uy Pero los frijoles Son salados Porque le vas a poner Porque le vas a poner Plátano a los frijoles Es más Ahora la moda Es que en los arroces Esos que hacen Como arroz paisa Y todo eso En esos arroces Ponen platanito picado La gente Es enloquece Comiendo platanito maduro picado Mira Virginita dice Que va a llevar Chocolatinas Ya es más que confirmado Divina Pero Virginita O sea Yo te encargo Aguacatico Para O sea Pero te lo compro O sea Para que lleves Para que me vendas Aguacate Dice que tú consigues En las montañas O sea Pero para comprar No para que me lo regales Chicas Miren Entonces Si se dieron cuenta Yo aquí haciendo Y no les he explicado Por estar hablando Delicias Entonces chicas Miren Vamos a tomar Dos piezas De este molde Que dice Fucsia oscuro Vamos a tomar Este mismo molde Para el de fucsia oscuro Y vamos a A cortar Si se dieron cuenta Lo que hice Fue cortar Dos piecitas iguales Y las estoy uniendo Listo Las vamos a unir Yo las uno Con silicona Porque realmente Lo que quiero Es que no se muevan Entonces digamos Que por eso Les pongo así Yo sé que hay más Formas de pegar La espuma Para que sea Pero realmente En este caso No Y chicas Las chicas Que quieran seguir Conmigo Haciendo cositas Quiero que se familiaricen Con la espuma Entonces Porque la voy a La voy a estar usando Listo Porque me encanta Me encanta mucho Como el tipo de relleno Porque es suavecita Y porque me da firmeza Muchas cosas Ahorita lo vamos a ver Con la patilla Entonces Las chicas Porque vamos a hacer Un proyecto Hermosísimo El próximo proyecto Grandecito Que viene No es grande Sino que tiene Componentes Va a tener También espumita Listo Entonces pues Bueno Dale amor Es que tengo Una duda tremenda Porque es que Esto ya lo leímos Pero dice Estela Y Nariz Dicen al mismo tiempo Con panela O sea Como panela rallada O No entiendo ¿Cómo es? Cuénteme cómo es Y además dice Con panela De pan francés O sea Es como un sándwich De aguacate Con panela Debe ser como Panelita rallada Tal vez El lucerito Los jugos verdes También Dice Jazz Esperenme un segundito Chicas Mira lo que dice Jazz Mientras tú estás ahí Jazz dice A mi prima Mi prima me hizo Un jugo de aguacate Y yo hice lo mismo Que el señor Bigotes Que me parecía Horrible Y lo probé Riquísimo Ay chicas Aquí cometí Un error Dale Jazz Abrazo Virginia ¿Vas el sábado? Sí Virginita Viene el sábado Edi Góngora A lo natural Me gusta Sí Gonzalecita Con la pepa de aguacate Dice Juanita Con la pepa de aguacate Mi abuelita Marcaba la ropa O sea pues Espérame chicas Que creo que cometí Un error en el molde Elizabeth ¿Sigo leyendo? Espérame Es que necesito Revisar una cosa No No cometí un error En el molde Cometí un error En lo que debo cortar En espuma Ay no Bueno No es el molde Chicas Es la espuma Tengo que cortar Otra vez espuma Ya les voy a explicar El molde está bien Bueno Las chicas que tienen Su molde No se me vayan a preocupar Está bien Solo que me salteé Un paso Y corté Lo que lo debía Póngale cuidado Ay ya sé Lo que hice mal Señorita Pamela Bueno Mientras tanto Me sigo Soy una bobita Soy una bobita Uy ese cuento Del aguacate Marcada la ropa Me gusta Elisabeth Omaña Sí profe A mí también Me fascina El guacamole Con papita Yukita A mí me gusta Más con yukita Mi chica Tengo que Corregir una cosa Entonces Póngale cuidado Aquí Vamos a poner La parte blanca ¿Cierto? Vamos a ponerla Bien aquí Al bordecito Aquí con la rosadita ¿Cierto? Ahí vamos a ponerle Silicón Un poquito De silicón Quiero que miren Lo que estoy haciendo Muy bien Ahí Perdón que es que Ustedes saben que Estas frutas Las hice precisamente Para este taller Entonces A veces Me como Pedacitos Vamos a poner Un poquito Así Listo Entonces Le ponemos Primero El borde Blanco Y por el otro lado Entonces Emparejamos Y miramos Que el otro Borde blanco También nos Quede Igual El otro Borde blanco ¿Dónde estás? Bueno Mientras tanto Yo me echo Una leita Antes de que me Borre El otro Borde blanco Yo lo tenía Pásame Por fin Rápidamente 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 Español Blanco Ya Merito Lo había cortado Estoy segura Será que Lo marqué Y no lo corté Porque yo sé Que marqué Ambos bordes Blancos Dame un segundo Debe estar ahí Marcadito Un segundito Bueno Mientras tanto Dice Elenita Se mezcla Con otras cositas Para mascarilla Ah Esto ya lo habías Leído ¿No? Le dice Lore Cartoso El aguacate Un fruto Que tiene Muchos antioxidantes Marlene Forero Jugo con leche Sigo diciendo Que no me gusta Elisabedo Maña Me encanta El aguacate Si sea puro Es que el aguacate Puro es muy rico Cuando uno va A comprar aguacate Que siempre le dicen Vea Pruebe la pruebita Y le Tome la pruebita Y uno le echa Salecita Ay Por Dios El aguacate Con pico de gallo Atún y mayonesa Es un dip delicioso Uy si Lo es Lizet Campo Por favor Muestra la planchita Gracias En este momento No tengo Disponible nueva No pero tú Si tenías Una La blanquita Voy a traer una Voy a traer una Si 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 No está En ese camón El señor bigotes Es chistoso Porque yo soy Nico Que tienes ahí Nico No es que Le guardé O sea Les Mejor dicho Ese señor bigotes Ya me di cuenta Que hace Muchas excepciones Conciente mucho A sus chicas Con razón A ella les gusta Más hablar Con él Con razón A todas Les gusta Más comunicarse Con señor bigotes Bueno 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 perritos Yo es que Diciendo que Me había cortado Todos los pedazos Yo estoy segura Que corté Este pedazo Pero no sé Yo Me llegó Mi hermano Entonces por eso Están haciendo Ruido Los perritos Ay Ay chicas Una abeja Visito Otra abeja Maya Ay No Que susto Será que van a llegar Otra vez las abejas Nico Mira una abeja Acá Ay Que lugar Ay Que lugar Mi abeja Están Me inviertas La abeja Se va con los perritos Perdón Chicas Eh Si Perdón Chicas Que es que Miren 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 la abeja Miren Acá va caminando Bueno Bueno Niño Ay Gary Hay una abeja Andando ahí Me asusto Que hacemos Bueno chicas Ya tenemos la pieza Entonces la vamos a poner La vamos a ubicar Para que las dos piecitas Nos queden iguales Entonces la vamos a ubicar Aquí detrás Que coincida Listo Y ahora pegamos Este bordecito rosado Diga si quieres Siéntese Gary Chicas Acabo de llegar Mi hermano Pamelo Bernanberg One Entonces Claro que sí Cuidado con pototo Pototo Venga Rocky Rocky Chicas ¿Vieron la abeja? Vamos a usarle La planchita Pato Pero Nico Hay una abeja Por ahí Cerca A los perritos No les va a hacer nada No Pero no es que Ellas están contando Que un perrito Sí Pero cuando los pican Muchas abejas No una Ay no Qué susto ¿Ustedes pudieron ver La abeja chicas? Bueno Ay qué susto ¿Ya salió la abeja? ¿Sí? Pato Muestra la planchita Ya llegó Miren chicas Esta es la planchita Divinita Viene con su cable De poder Viene con switch El cable tiene Switch Dependería de apagar ¿No? Ajá Miren esta es la planchita Tiene una carita tierna Según Nico Esta es la mayor virtud De la planchita Es la carita Es súper bonita La pueden llevar De viaje Tiene esto como de teflor Entonces no se le pega Nada Es lo máximo Es igualita La que yo tengo Lo que pasa es que La mía se me ha quedado Prendida Entonces No está 100% Pero la mía La tengo hace como 3 años Sí Además que la has prendida Una noche entera ¿No? Dice Mari Rodríguez Hola profe Señor Nico Buenas noches Hola ¿Cómo estás Mari? Helenita Quédale Poder tener matas de aguacate Uy sí Uy sí Marilu El aguacate tiene Muchas vitaminas Sí señora Me pasas por finito Ahora sí La espuma Le traigo una silla Mira la abeja ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me acaba Ahí en el piso Marilu Aguacate con leche Rico Te querimos Helenita Sí En jugo Es Muy deli No sé si el jugo de aguacate Me gusta Alguien me tendrá que ofrecer Porque yo por mi cuenta No lo voy a hacer Gladys Naranjo Hola Muy buenas tardes Hola Gladys ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenida ¿Me ayuda? Estoy aquí como enredada Acá Coge acá Ya Ay Ahora sí chicas Vamos a solucionar Este error que cometí Entonces póngale cuidado Vamos a poner esto Aquí en la esquinita Vamos a marcar Y ahora sí Vamos a cortar Bueno La pieza completa Perdón el error Dice Dice Lenita dice Mi papá se lo come con panela Y dice que es deli Pero la verdad no lo he comido ¿Pero cómo le pone la panela? ¿O sea rayada? ¿O mordisco a la panela Y mordisco al aguacate? ¿Cómo es? Marlene Forero El aguacate Aguacate jugo En leche delicioso Pero todavía ponen ¿Qué jugo? Pato Yo no sé No sé Virgi Dice Para la caída del cabello Se raya en el rallador La pepa del aguacate Se cocina esa ralladura Y luego lo aplicamos Con un atomizador En el cabello Y se detiene la caída Y le pone hermoso el cabello Voy a hacer esa Sí va a tocar Va a tocar Voy a escribirle a Virgi hoy Voy a escribirle Para que me vote Trae el dato Grace dice Me gusta el aguacate Me gusta el aguacate relleno Y gratinado con queso Aguacate relleno Y gratinado con queso Bueno Listo Se cuida Se cuida Bye bye Gracias Virgi Ese remedio Es muy efectivo Bueno Lo haré Lo haré Porque por si ustedes Se están dando cuenta Como que me está pasando Me está pasando Lo de la Caída del cabello Dice El lucerito La pepa también es buena Para el cabello Grace ¿Cómo se cocina? ¿Cómo se cocina? Ah mira Grace está pidiéndole La receta a Virginita Virgi Nos vas a tener que explicar Muy bien la receta Elenita Sí me encanta cuidármelo Mucho con mascarillas Ah el pelo Que tú dijiste Que el pelo Era muy bonito Estamos súper quedados Eddie Góngora Qué rico Virgi Pero súper claro Que si mi profe Y te llevo Chocolatinas Y que Ya te confirmo O sea ya va a ir Sí claro Mi Virginita me dijo Que ya iba a ir Marilú Guacamole en empanadas Ah no sé si eso es más maravilloso Y eso que las empanadas chilenas No son como las colombianas Las colombianas son más ricas Pues O sea Digamos Las chilenas Que tienen uvas pasas No son muy Ah esas son argentinas No esas son chilenas Tienen como picadillo Con uvas pasas Y con aceitunas Pero Sé que gustan mucho Bueno chicas Entonces Ahora sí Tenemos la pieza Pegadita Más grande Entonces ya saben Que primero tienen que unir La pieza La pieza Fucsia Como en blanco Discúlpenme por este error Tango de robando Bueno El amor la tiene así Estoy enamorada Estoy Estoy enamoradísima Bueno Ahora Vamos a hacerle un detalle Ustedes si quieren Le pueden hacer un detallito En blanco Lo pueden hacer Como aquí Con rosado O con blanco Bueno Dice María Lourdes Helado de aguacate En leche Que delicia Oye pero Entonces No Ya me va a tocar Voy a saltarme Los del aguacate Mire Dice Esna Margarita Mi hermano vive Cerca Retiro Antioquia Y se produce Mucho aguacate Lo triste Es que en muchos cultivos Es solo para exportación Si Si la verdad Es que el aguacate Es solo para exportación Casi todo Jackie Suárez Yo profe Si quiero seguir en sus clases Claro que si Siempre Oneida Por favor Soy María Oneida Contreras de Armenia Quindío Por favor Cuanto valen los moldes De las frutas Oneida Con todo el gusto Valen 50 Luquitas 50 mil Durante la maratón Durante la maratón Si Ya cuando saca la maratón Va a cambiar el precio Un poquito Va a subir Marilú El jugo es delicioso Estela Mínguez No Tú muerdes un poquito De panela Y comes con aguacate Dicen que es la provincia Coávea pues Uy No digas Dirían los sueños Uy no digas No digas Nancy Suárez Profesora Pamela ¿Con qué herramienta Cortó la espuma Para que quedara Con ese filo tan derecho? Con tijeras Tijeras Normales Tijeras Vamos a poner aquí atrás Los aguacaticos Porque Ahora el protagonista La protagonista En la sandía Se me borraron Nillaret Señor Bigotes La fruta Ah si No se preocupen Que ahorita les cuento La fruta Ay si señor Bigotes Uy es que van a ser las 8 No ya No Como si que van a ser las 8 Si 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 No Pero si no hemos terminado Oye Una fruta De hoy No pero yo quiero dar dos frutas hoy Dos frutas Voy a dar Hoy voy a dar dos frutas Es más Voy a dar una fruta Y otro ingrediente Que me encanta Del Salpicón Lo que pasa es que Les iba a decir que Miren Estamos haciendo esta puntadita Palito Listo Para darle como Un toquecito adicional A la manualidad O sea Como que no quede solo Como pegado Sino que le damos Este toquecito A la sandía Bueno Ay chicas A mi las Es que las A las abejas La verdad Les tengo tantísimo Respeto Me dan como Cosita Entonces me pongo Como nerviosa Bueno Entonces Vamos a dar La fruta De hoy Que lleva El salpicón Listo Este salpicón Lleva Una fruta Más Es el Banano Porque es nuestro Salpicón Y algo que a mi me fascina No se imaginan Lo que me encanta Pero esto solo lo saben Las chicas colombianas Me encanta La cola román Y sé que al salpicón Le ponen cola román Entonces Hoy Va Banano Y cola román Oye Y Pero entonces Tomamos Refajo Este fin de semana Con cola román También No Con cola y pinto Es que no es igual ¿No es lo mismo? No No Yo no sé No Ten cuidado Porque las santandereanas Se te pueden O sea Este puede ser un Conflicto Entre santandereanas Y costeñas De la cola y pinto Y la cola román Oye No tenía ni idea Que eran diferentes Edi Góngora Uuuu Dice que Elorio de Cardoso Dice que está Bonito el anillo Gracias Esto lo hicimos El año pasado En un videito Aquí en un live Bueno Bueno Les voy a repetir Entonces La fruta de hoy Es banano Y el componente La elaboración De este anillito Lo encuentran En 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 A youtube Caramba Es que estamos Súper atrasados De comentarios Oye Oye No he visto A mi noemí Mi noemí Está por ahí Conectada Yo la vi ahorita Si ella comentó Entonces recuerden Que es Banano Y Cola román Cola román Elizabeth dice Si así queda muy rico El salpicón Delicioso ese salpicón Marilú Hermoso Ligia Si muy rico Con cola román Señor bigote Si si Era de las mías Pero es que nadie entiende Pame no entiende El amor que le tengo A la cola román O sea Yo no tomo mucho Pero a veces me compro Una cola román No pero porque no lo entiendo Como así No Simplemente no Pues a mi la cola román No La cola román Es algo Extremadamente delicioso O sea Si me voy a tomar una cola román Prefiero tomarme una cola román Por eso Si voy a pecar Prefiero Por ejemplo Si pero por ejemplo Yo cuando tengo antojos De cola román No hay nada que me lo quite O sea Tiene que ser cola román Y ahora la venden En todos lados Antes era difícil Chicas Este es un hilo De tres hebras ¿Listo? Tres hebritas Dice Marilú Ensalada de sandía Olga Profe Coloque un De saumerio Y el humo Hace que no se acerquen Ah sí señora Ah bueno Elsa Me gusta Marilú Banano es delicioso Virgi Por ahí comen aguacate Con panela Y qué miedo Porque como vieron Que era afrovisiaco Ah sí Hermoso proyecto Dice Luz Neisy Gracias Luz Neisy Gracias Helenita Vamos 103 ojitos Mirando Que seamos más En ese momento Somos ocho Nos ayudan a compartir Claro Yo nos voy a compartir 108 Maricé Dice salpicón con aguacate Hay que probar No No sé si no Salpicón con aguacate No Chicas Qué extremo A ver Es que aquí están dando Una cosa A ver A ver A ver Es que dice Helenita Pero esa agüita Le agregas anís estrellado Clavos de olor Y ramitas de romero Y lo dejas hervir Durante 10 minutos Lo apagas Y lo tapas Lo dejas enfriar Y lo metes en un frasquito De atomizador Y te lo explicas Tres veces al día Es súper para la caída de cabello No pues Helenita lo dice Grace Ahí va El verde es para la Base de la cáscara Ah Sí El verde es para la base De la cáscara Luz Buenas noches Profepa Mi señor Vigo tesoro La querida Luz ¿Cómo estás Sandra? Hola Luz Dice Bueno Acá en la finca Tengo aguacate Y hago un sorbete De aguacate Uff Deli Chicos Diciendo que no estoy seguro Estela El aguacate se rellena Con camarones Y salsa rosada Dice Ay Por Dios Nos hicieron dar hambre Chicas Ya tengo hambre De hecho estoy pensando En para dónde Me voy a comer ahorita Chicas Nos van a hacer antojar De salir a comer Hoy me regañaron El médico Por traguetas Carol ¿Cómo es la fórmula De la pepa Para el cabello? Ah esa ya fue la que Contaron Es que voy de atrás Oigan que rico Porque este espacio Nos está sirviendo Para llevarnos Truquitos Para de salud No Y es que yo Si lo voy a hacer Porque es que El pelo mío No sé por qué Pero como que está fallando Como que Como que falta Como que se está yendo Como que se está aburriendo De mí Dice Nillaret Cuando vengan a Cali Mediante Dios Les invito a comer Helado de aguacate O chontaduro O de chontaduro O de chicharrón O sea Cuando ya me di cuenta Que vamos a hacer Es un tour gastronómico Impresionante Vamos a comer Pan de bono Que cholado También tenemos que Yo quiero probar El cholado Y el champú El champú Oye El champú O que el champú Es otra cosa Dice Es que hay una vaina Que a mí me encanta Y es que no lo conoce Todo el mundo Pero el chontaduro Ay que cosa tan sabrosa Con sal y limón Y con sal Y miel Me gusta Con sal Y con miel El chontaduro Pues yo como que no Pues yo he visto Que lo venden Pero como que nunca Me atrae Elenita dice Panela rayada Con aguacate Carol Marta dice Carol Méndez No señora Tiene un cable Pero tiene Tiene un cable Pero tiene un interruptor Ah es que están haciendo Preguntas de la planchita Ah Qué color será mi planchita Dice Esperancita Esperancita es esta Esta que mostramos Es la tuya Gloria Perdón un momento Voy a mostrar acá Una cosa Antes de equivocarme Porque yo si no Voy de carro loco Y vuelvo y me equivoco Entonces chicas En el molde Van a encontrar Una piecita así Entonces esta ¿Por qué no la hice Desde un comienzo? Porque precisamente Dependiendo de donde ubique Veo que tan blanco Me va a quedar El diseño Entonces pongo muy bien Aquí fijo Es más Podemos fijarlo de una vez Miren vamos a poner Silicona en esta parte Solo en esta partecita Porque como vamos a abrir Vamos a hacerle unos hundimientos Acá para las pepas Entonces no pongamos Silicona tanto acá Bueno solo Muy poquitico Realmente lo que queremos Es como medio fijar Y más bien aquí En este bordecito Si le ponemos Un poquito más Y la estiramos Y la estiramos bien Estiramos bien El pañito ¿Cierto? Miren para que nos quede así ¿Listo? Hacemos lo mismo Al otro lado Por supuesto Mirando que sea La cara de afuera La externa También vamos a ubicar Muy bien Que nos coincidan Los bordecitos Y tenemos que quitar Un poquito de espuma La quitamos O algo así Pero En teoría Nos debe coincidir Ya que hicimos Que coincidieran Las dos piezas Luego hicimos Que coincidieran Las espumas Entonces en teoría Si estiramos bien Nos deben Quedar bien Entonces Ponemos un poquito De silicona Aquí en el borde Para que se nos quede Bien fijadito A la espuma Aquí ahorita Vamos a poner Una parte verde ¿Listo? Perdón señor Bigote Es que te detuve Pero es que No pues es que Menos mal Porque ya estaba Mi mente Estaba pensando En comida 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 ¿Qué voy a comer? Como que así Damos a la mente Un Un tiempito Para que no piense Tanto en comida Ah es que mira Que preguntó Karol Que si la plancha Es inalámbrica No no señora Lo que pasa es que Vienen con un cablecito Que se le pega ahí Pero ese no lo mostré Solo mostré la planchita Si esto es Esto es con cable hermosa No es inalámbrica La que es inalámbrica Es la pistola De silicona Que también vendemos Dice Dice Sandra Patricia Yo quiero la planchita Claro que si Jackie Dice Esa planchita Se llama carita feliz Si es que es lo que más me gusta Es una margarita Si a mi gata También le han picado Las abejas Pero una vez Una a la vez Se veía muy chistosa Con la boquita inflamada Ay que pecao Bueno aquí vamos a poner A hacer chicas Que coincida Esta punta Con esta Si Entonces vamos a aprovechar Y ponemos Silicona Aquí en la espuma En esta parte Estas mujeres Se pusieron a hablar De comida Dice Grace ¿Por qué nos hacen esto? Por favor Dice Grace ¿Qué es la cola román? Grace mira te voy a decir La cola román Yo no he tomado Refrescos mexicanos Porque la verdad En México Lo único que he tomado Es coca cola Pero La cola román Es un refresco Que venden en Colombia Que es de color rojo Y es una cosa maravillosa Es dulce Eso sí Es dulce Como un berraco ¿Dónde está el otro pedazo? Pero Pero es súper 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 delicioso Oigan Tengo un duende En mi taller ¿Dónde está el otro pedazo? ¿Dónde está el otro pedazo? Fucsia No sé Pero estaba ahí De los dos Maricet También hay personas Que le agregan frutiño De salpicón Para darle color Sí Dice Carol Esa gaseosa Es deliciosa Sí Vale RS Buenas noches Mil bendiciones Hola ¿Cómo estás? Hola Judith Castro ¿Ese es color fucsia? Sí señora Ese color es fucsia ¿Qué es la cola román? Cola Cola Pero Es cola román Como de coca cola Román Es una gaseosa Acabo de explicar Es una súper gaseosa La mejor Dice Virgi Yo preparo el salpicón Con papaya Patilla y banano Y un sobre de tutti frutti De salpicón Y queda súper Con mucho hielo Uy sí Aquí cerquita Lo que pasa es que Ya no puedo Estar dando el salpicón Porque me hace como dañito Porque no puedo tomar Mucho azúcar Pero aquí en la esquina Todos los días Venden jugo De mandarina Y salpicón De por Dios Eso es una arena Súper sabrosa Dice Nillared En Cali No he vuelto a ver Cola román Pero en Cali Había una gaseosa Que también era Súper famosa No sé si te acuerdas Nillared Que se llamaba La Popular ¿Te acuerdas? La Popular Esa tampoco tiene comparaciones Esa es una arena Que solo sabe a popular Nadie puede escribir ese sabor Esperanza ¿Qué es la cola román? Una gaseosa Gracias Esperancita Mari Bueno Recuerda que En los mexicanos No saben que es una gaseosa Es un refresco Sí En México se le dice refresco Mari Rodríguez Pero la mejor Es la cola y pinto Sí La cola y pinto Es deliciosa Y aquí también la venden En México ¿Cómo se llama? El agua que hemos probado ¿Cómo se llama? ¿Qué? La cola ¿El agua? ¿Cuál agua? Agua Agua con gas Sí Ah ya Peña fiel Sí Peña fiel Chicas yo no sé qué pasó Porque estoy segura Que yo corté Las piezas completas Y no sé qué pasó O sea de verdad Tengo un duende En mi taller Y ahora el otro blanco Ah está Yo dije no No me jodas No jodas Que también se me perdió El cuadrito blanco Esto es un duelo De territorios Dice Mari Rodríguez Pero la mejor Es la cola y pinto Ah Helenita A mí me encanta La cola romana En tierra caliente Es una locura Sí Con muy fría Nani's Toys Dice La cola romana Es deli Edna Platanitos en tentación Se hacen Mire Receta con cola romana Platanitos en tentación Se hacen con plátano maduro Canela y cola romana Lo hacen en la costa atlántica Sí señora Uy Esa sí no la No la sabe No me la sabe Maricé dice En Bucaramanga Cola y pinto Sí La cola y pinto Tiene un sabor distinto Y las dos son demasiado Deliciosas En las empanadas Pero no son muy parecidas O sea no es lo mismo Sí pero no O sea no son lo mismo Pero sí se parecen Es que no sé describir Pero la cola y pinto Hace poquito me tomé La cola y pinto En el sitio Las empanadas Grace dice Oh bien Gracias por la explicación Bueno chicas Vamos aquí A coser Listo Vamos a poner Juiciositas a coser Mientras Nicola lee ¿Por qué? Aquí ya viene Un tema de costura Si vieron Lea lo que dice Fue unir las piecitas Ahora lo que vamos a hacer Es unirlas Unirlas muy bien ¿Listo? Dice Elsa Bayona Con cola y pinto Es más rico el salpicón Vea pues Elenita Créeme Es un super tips Para el cabello Lo de la pepa aguacate Elizabeth Prende una vele Se alejan las abejas Listo Nancy Moreno La pepa rayada Es café Para las canas En cabello natural O sea Yo me puedo echar Porque yo tengo Otras canas Chicas ustedes nos tienen Ansojadísima Medio hambre Dice Elenita Toma un juguito De aguacate Con leche Para que te crezca El cabello Señor Edi Góngora Dice El aguacate Es para la dieta También Sirve para todo Eso es como Mejor dicho Maravilloso En la margarita Lucerito Lucerito Pues No es lucerito Sino elenita Por favor La receta En el grupo De whatsapp Ah si Compárteme la receta Y mañana Nosotros la ponemos Aquí en el en vivo ¿Vale? Chévere Grace Dice Es que en México El salpicón Es diferente Lleva carne Esebrada Y también Se le pone Aguacate Acá hay un salpicón Que es como De pescado Y también Es de sal La edad Señor Bigotes Y si le preguntamos Alexa ¿Cuáles son Las propiedades Del aguacate? A ver ¿Qué nos dice? Alexa Dinos Las propiedades Del aguacate Pero sube el volumen Alguien tiene Vitaminas K Alexa Para Alexa Sube el volumen Alexa ¿Cuáles son Las propiedades Del aguacate? El aguacate Es una gran Fuente de nutrientes Pues contiene Vitaminas K C E B5 B6 Y ácido fólico También es rico En ácido oleico Beneficioso Para el corazón Potasio Que ayuda a reducir La presión arterial Y fibra Que favorece El tránsito intestinal Gracias Ale Vea pues Me he dicho Es que si ahorita Me encuentro una hamburguesa Con aguacate Me la cum Si no bueno Sin aguacate Estela Chontaduro con sal Y tomas tinto Que rico Vea pues Esperanza La edad del señor Bigotes Ay La edad del señor Bigotes Si pues debe ser Por lo que Sé tantas cosas Ah la edad Millaret Chontaduro con sal Y miel Y jugo Chontaduro con Borojo Uy no El borojo Si no me La verdad no No pude con el borojo El borojo ¿A qué sabe? O sea que No No Eso es inexplicable A mí no me gustó Grace Es inexplicable Grace dice En la Margarita Ballesteros Yo quiero estar En el grupo de Watts Por favor Ok En el En el grupo de academia Pusimos el link Para Pero Grace no está Grace Lozana no está En el grupo de Watts No sé Grace si no Pero Pero pongámoslo Nuevamente Sí Para que puedan ingresar Vamos a ponerlo Lo que pasa es que Nosotros O sea Lo que hicimos fue Poner el link En el grupo Para que las chicas Que se quisieran unir Porque sabemos Que hay personas Que no les gustan Los grupos de Whatsapp Y eso Entonces pues no No quisimos que fuera Como un tema Pues obligatorio O sea Fue un tema voluntario Bueno chicas Aquí también vamos a coser O sea estamos cosiendo a caca Y ahora nos vamos a coser de a caca Mientras señor bigotes Continúa leyéndolas Listo Marina Yo también quiero la planchita Dale Marina Si quieres escríbeme O espérame Ya te escribo Te saludo Chicos nos ayudan a compartir Por favor Por favor Ayúdenos Recuerden que tenemos una trivia Quien nos ayude a compartir Todas nuestras clases Y anote los nombrecitos Que estamos dando Durante las clases Les vamos a dar un premio De agradecimiento Por ayudar a compartir Porque es importante Para nosotros compartir Porque así más y más personas Pueden enterarse De lo que estamos haciendo Aquí Sí Sí Ayúdenos a compartir Y son los componentes De nuestro Salpi Salpi Pamela En sí Sandra López Chuchuchuchuchu Se supone que es un DJ Si es un DJ Fue un sonido de DJ imaginario Sí Elenita En tus piernas Está el pezocito ¿El pezocito? Está el pesacito ¿El pedacito? Ah el pedacito Debe ser Chicas yo no Dicen Lore Ah el pedacito Lore dice El duende de mamá no honor María B dice Ah también tienes un duende En tu taller Yo creo que todas las manualistas Tenemos duendes En nuestro taller De verdad No les ha pasado chicas Yo tengo un duende Come agujas Eh Qué hijo de madre Y cada rato Se me pierden las agujas Yo sé como que sé A veces donde las esconde Las agujas ¿Dónde? Pues entre Cuando uno llega Y despicha los Los agujos Los alfileteros Ahí salen Como 50 agujas Una vez saqué Escondidas De un coso de esos Bueno también pasa Que a veces Los agujas Se los tragan Se comen Esperancita La abeja se los llevó Grace El duende Anda detrás de eso Con su material Marisol Muy buenas noches Profe Pame Y señor Vigo Hola Marisol Hola años María B dice El duende Se fue para allá Sí No yo creo que Cada una Tiene su propio duende O sea yo creo que Todas las manualistas Tenemos un duendecillo Porque es que el duende Yo ya se lo he escuchado Varias Entonces yo creo Que todas tenemos María B tiene el de ella Y tranquila Que ese no se te ha ido Ese debe estar Ahí al lado tuyo Millares dice La popular Todavía existe Y la tamarindo Hay de tamarindo Si no he tomado La popular Sí Pero que es la popular Es una gaseosa De postobón Que solamente la hacen Para el valle del Cauca ¿En serio? ¿Y por qué esa exclusividad Tan exclusiva? Es como la coleta Es porque no la toman ellos Nani está ahí Dice Es como la frescola Sí Es como la frescola Frescola No, poco Sán de gaseosa Sán de gaseosa Buenas noches Profe Y señor Bigotes Como mi gatito Saludos de Florencia Caquetá Lindas las frutas Dios les bendiga Sus manos Bendiciones Gracias Gracias Ni Yaret Una michelada De tamarindo Deli Vea pues Yo como que Casi nunca he tomado Tamarindo Sí El tamarindo No es una fruta Que uno consuma Normalmente ¿O no? Sí María B dice Aquí no está mi duende Debe ser el que le está Escondiendo las cosas A Pame Sí Entonces me lo Me lo enviaste Por WhatsApp Gloria Patricia Dice que se le hace Agua a la boca Con el chontaduro Con sal y miel Y el jugo De chontaduro María Lourdes ¿Y esa receta Del plátano En tentación Se le raya Queso por encima Uy Sí Miren chicas Mi debilidad Mal El queso El queso Para mí Es O sea Un queso Paipa Por ejemplo Para mí Es para todo O sea El queso Dios mío Un queso Paipa Mari Gutiérrez El queso El queso Huilense Guau Uy Sí El queso El que me traen El que me traen El que me traen Lo traen fresquito Casi que se derrite O sea Casi que llega Casi que llega En hoja de plátano Y llega derretido O sea Sé que eso es demasiado rico Y yo debería llevar A mi oficina Que llevan tantas cosas Para recompartir Debería llevar Un queso Eso sí Debo conocer Hacemos propaganda A la señora María B dice Uy Qué redelito Esas recetas Edna La sandía O patilla Esta queda Muy linda Gracias Mi hernita Dice María Marcela Dila Cola y pinto Con limón En mi tierrita Ah vea pues Cola y pinto Mari Gutiérrez Amo Sandra En Neiva Se consume La cola cóndor Sí Y en Deli también ¿Cuál es la cola cóndor? No Oigan Porque hay tantas gaseosas Que yo no conocía Hay otras Que están por allá Por el baque Que se llaman Las gaseosas sol Y también tienen una cola Todos tienen como una cola Ven pero Eso es que Postobón Como que A las regiones Les tiene como exclusividad En ciertas bebidas No no Porque esas sí son Gaseosas De otras marcas Pero o sea No entiendo Porque Porque no se consigue En todo el país No sé Pues porque son regionales Dice Chusmo Y que era el chat GPT Pero por ejemplo La cola y pinto Ahora uno la consigue Pero antes no se conseguía Aquí hay cola y pinto Chat GPT capaz Que nos bota recetas Nos bota ¿Sabes qué? Que vi esta semana Ahí en el supermercado Piña y pinto Piña y pinto Piña y pinto Uy ¿saben cuál me gusta? Artísima y gaseosa La naranja postobón Porón Cuando era chiquitica Me encanta Esperancita Pero tenía que ser muy fría Para que estuviera rica Sí, era fría Era delicia Si morran comentarios Mari Franchelli Borges Bustos Buenas noches Profe Hola querida Hola Buenas noches Mari El aguacate limpia el hígado Uy caramba Saludos desde México Dice Lidia Reyes Oigan ustedes señoritas Ustedes ya nos ayudaron a compartir Chicas ya nos ayudaron a compartir Lidia dice Primera vez que la veo Gracias Lidia Síguenos Acompáñanos Todas las noches hacemos en vivo A las 6 de la tarde Todas las noches 6 de la tarde de la Colombia ¿no? 6 de la tarde chicas Yo tengo Mi misión es terminar esta sandía Para que mañana Podamos hacer el banano Mañana vamos a trabajar el banano creo Dice Lidia Ah bueno Vero Aguilar Mi Alexa también responde Será que cuando tú dijiste Le escuchó a la Alexa de ella Elenita Esto es una locura En estos en vivo Se aprende de costura De manualidades Y de trinquitos de comida En general Un grupo de Pamelover Único Gracias Linda Uy está haciendo dar hambre Dícense a Cristina Sí Esperancita Yo tampoco estoy en el grupo Ah no Hay que Hay que invitarlas Claro Es que yo puse en el En el En la Academia Pamelense Y puse el link Les dije Chicas la que se quiera unir A este grupo Bienvenida No O sea no las metí yo Porque realmente Quería que fuera como Como que quisiera Voluntario Sí Voluntario Dice Lore El grupo de Whatsapp Es muy lindo Ah sí Nosotros tenemos charlas chéveres En el grupo de Whatsapp Rosalía Alfaro Compartido Isabel Cristina Ese color de la De la sandía Está hermoso Eso lo elegí yo Sí Este fucsia Nicoló No me ayudó a elegirlo Eh Yolandita No es que yo Cualquier cosita que me vio acá Tengo que echar las flores Qué pena con ustedes Ah sí Yolandita Tobar Bendecida noche Familia Pamelover Hola Yolandita ¿Cómo estás? Hola mi Yoli Hoy estuve hablando con Eri Me estuvo contando sobre su vida Allá en Canadá Estoy hablando de ti también Inés María Dice Recomiendo mucho la planchita Espectacular Ay gracias Ay gracias Qué bonito comentario Dice María B Me encanta la sandía Siria Gracias Me muestra la planchita Gracias Mira Está sin cable en este momento No lo tengo Pero muéstrales la planchita Ahí por favor ¿Y no tienes el cable por ahí? Sí, sí, sí Mira aquí Aquí uno pone el cable ¿No? Ya me lo traigo No es sin elámrica Sino que viene así Es hermosísima Entonces este bombillito Es el que nos avisa Que está prendida Y Tiene carita feliz Es muy chévere Esta parte de teflón Es muy chévere Porque no se le queda pegado nada Yo les he mostrado Que yo la pongo directamente Al paño Lensi Y a pesar de que calienta Porque no es una plancha Que no caliente Sí calienta Tenemos que trabajarla con cuidado Pero no No achicharra el paño A menos que tú la dejes Pues así como cuando Uno quema una camisa Realmente ustedes pueden pasarla Para desarrogar el paño Para aplanar puntaditas Para borrar el esfero borrable Para redondear las caritas Para estampar vinilo textil O papel transfer O sea lo que utilicen Para embellecer sus manualidades La planchita es súper bacana para eso Viene con su switch de prender y apagar Miren viene con esto Esto se conecta aquí Y esto se conecta a la corriente Y aquí ya tiene su switch De prender y apagar Importantísimo No hagan lo que yo Que se me olvida Y la dejo prendida Tiene un valor de 70 mil pesos Más en vivo Bueno Dice que ya le gustó a Silvia Rosa yo también quiero estar en el whatsapp Claro que sí Todas las famelogas que quieran Vamos a poner otra vez el link En el En el En el En el Vale a ver que eso es un duende Duende come agujas Sí Ese duende come agujas Y es que el tema chicas Es que yo utilizo las agujas Número uno Que tiene el ojal Miren Estas son mis Mis favoritas O sea no las que tienen Cabeza de De doradas Sino estas Entonces Yo Yo me lo paso comprando Paños de De agujas Y se me Se me pierde Es una cosa loca Bueno Aquí Ah bueno Porque ya podemos Podemos aprovechar este hilito Para hacerle Este detallito Acá Ya le iba a cortar Pero voy a aprovechar Para hacerle también El detallito De la La puntada palito Aquí En esta parte También Ahí Y aquí sí Hacemos el nudito Y cortamos Listo No se me vayan a ir Chicas Que la idea Es que terminemos Esta sandía El día de hoy Para no dejarla Para mañana No dejemos para mañana Lo que podemos Terminar hoy Listo Aquí a este lado También me falta Para el detalle No tengo Bueno ¿Sigo leyendo? ¿Está arriba? ¿Tú lo traes? ¿Tú lo traes? ¿Tú lo traes? Sí, tal vez yo lo traje Pero yo creo que va a necesitar También Luz Hujas y las tijeras Gloria Patricia Las pepas De la sandía ¿De qué son? Las pepas Son en pañuel En sí Sandra Milena La michelada De tamarindo Es súper Pero michelada ¿Es que la cerveza Esa que le ponen cosas ¿O qué? ¿Qué le llamas tú michelada? Dice Lucenit Me encanta La actitud del señor Bigotes Alegra la clase Ah, papá Yo sé Yo soy la propia amargada Y señor Bigotes Es la mera alegría De él Ah, miren chicas Así ya va quedando Espérenme un segundito Mariluz dice Bello Isabel Cristina Paño Lensi Las pepas Ah, sí Paño Lensi Está preguntando Está ayudándonos a responder Virgi Yo sí escuché ¿Qué días a María Ve que el duende Andaba como perdido? Ya aparecieron de Pame Se vino para Yopal Se vino para Yopal María B Me lo mandaste Yo tengo un duende De tijeras Yo tengo un duende De todo Y no me las pico A mí de todo Se me pierde Uy, las llaves Vamos a coser también Un poquito Esta parte blanca Primero Antes de pasar A lo verde A Nico Nico tiene un duende De llaves Tiene un duende De cosas importantes De fechas importantes De momentos importantes De Tiene un duende Tiene uno para cada cosa Un duende para cada cosa Sí Entonces miren chicas Aquí vamos a hacer También la puntadita Para que no nos queden sueltos Estas piecitas Pónganle cuidado Aquí vamos a hacer Un par de festoncitos Y nos vamos Para el otro lado Aquí hacemos Un par De festones Y les voy a enseñar El truquito Para pasarnos Al otro lado Sin tener que terminarla Luz Dice Profe Por favor ¿Qué material es la semilla La sandía? Ya Es paño Lensi Paño Lensi Lo podrían hacer también En porcelanicron O por ejemplo La vez pasada Dieron una idea Muy bonita Que es tomar Pepas Pepas reales Y dejarla secar Y hacerles Y nosotros tenemos Ahí sandía ¿No? Yo me compré una sandíota Pero esa no traía pepas Casi no traía Pero por ahí me decían Que las pepas No se pueden poner así nomás Porque debe ser que se deterioran Con el tiempo Toca hacerles un tratamiento Se les echará pegando A ver si de pronto Alguna chica Que esté conectada aquí De las que me dieron ayer O estos días Me dieron el consejo Que las pepas Se podía hacer Con pepas de papaya Y también las de sandía Podíamos hacer Bueno Aquí terminamos Esta parte blanca Vamos a hacer Al otro lado También la partecita blanca Para que no se nos quede Así sin puntada Mira Dice Sandra Milena Uy sí El quesillo Súper deli Uy sí Ese quesillo de hoja Que ese se lo venden Es como en el Tolima Ese por aquí no lo venden Esa es una cosa muy sabrosa Yaqui Suárez En mi ciudad Se toma la cola sol Ah sí La fábrica Que hay en Girardot La cola sol Se la dimos Se la dimos a probar A los amigos mexicanos Cuando paramos en carretera A comer lechon A comer en espinal Sí A comer lechoncita Ya Serrano Compartiendo El lucenit El aguacate Limpia las arterias De la grasa mala Vero Aguilar En México Es a las 5 pm Ay sí Yo pensé que era a las 7 Bueno ¿Qué? El en vivo Ya Serrano Esa sandía Da ganas de comerla Es tan chévere Gracias Lore Cardoso Yo tampoco estoy en el grupo De whatsapp Pues a entrar Vamos a poner otra vez El link Para que entren Todas 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 Nosotros ahí Por el grupo Avisamos cuando nos vamos A conectar Y así Sí Y también nos saludamos En las mañanas Ana Mesa Bendiciones Hermoso proyecto Desde Acacias Meta Uy Cerquita No mentiras No estamos cerquita Lucenit Pérez Precio de la plancha Porfa Lucenit 70 mil pesitos Colombianos 70 mil Más envío Listo chicas Entonces ya estamos En este punto Ahora vamos a ponerle La espuma La espuma El verde Entonces tenemos Nuestras dos piecitas Verdes Entonces ya les digo Que vamos a hacer Las vamos a Emparejar Y vamos a ponerle Silicona Pero no silicona En los bordes Solo en la mitad Listo Vamos a ponerle Solo en la mitad Arle dice Buenas noches Una pregunta ¿Esa planchita calienta bien? Sí Ya le hemos Ya le hemos puesto El termómetro Y calienta 140 Una delicia Esa planchita La verdad es que Para ser tan chiquita Que uno la ve así Como medio Como medio simplona Pues es decir No como con Como uno piensa que no Pero si realmente Si calienta harto Por eso tenemos Que trabajarla Con cuidado De no quemarnos Pero la verdad Es que tiene Mucha potencia Pero lo chévere Es que el teflón No permite O sea como que no No achicharra el paño No lo achicharra O sea tendrían Ustedes que ponerle Demasiado tiempo La planchita encima Para que realmente Lo queme Entonces es muy bacana Bueno chicas Entonces vamos a ubicar Aquí el verde Lo vamos a ubicar Listo Que nos quede así Extremo con extremo Y vamos a hacer Una puntadita Y ese es doble Miren aquí Vamos a hacerle postura Entonces Vamos a ponerle Un poquito Pero poquito De silicona Para que no quede Tan súper fijo Porque queremos Porque queremos Que cuando apretemos Las puntadas Las mismas puntadas Jalen Jalen el verde Para que quede así Bien agarradito Listo Entonces lo vamos a poner Así como por encima Solo un poquito De silicona En la espuma Solo un poco Y jalamos Y ahora Si viene la parte De donde apretamos Donde unimos Todas las piezas Listo Donde quedan Estas aquí Apretaditas Y aquí Bien esto así Bueno Entonces vamos a utilizar Un hilo verde Y ya casi vamos a terminar Chicas Ya casi vamos a terminar Vamos a utilizar Este verde Que se me acepte Más Más parecido Verde Navidad Verde Navidad Sí Bueno Dice Glorita Buenas noches Llegando Muy tarde Hasta ahora salí De trabajar No Pero bienvenidísima Aquí cuando ustedes puedan Son súper bienvenidas Chicas No pasa nada Lo importante Es que nos ayuden A compartir Por favor Eso sí es súper importante Para nosotros Vamos a utilizar Tres hebritas ¿Listo? Yolandita dice Profe Erika tampoco está En el grupo Con razón Me rascaban los oídos Estaban hablando mal de mí Ni Jared Para las chicas Que llegan por primera vez Les recomiendo La pistola de silicona Es muy útil Porque es inalámbrica Y la plancha Sirve como viajera Uy Eso se llama propaganda Gracias Gracias Ni Jared Porque tú has sido Un apoyo gigante En nuestro Emprendimiento De verdad que sí Ella nos pide Las cositas Nos apoya Ella es un amor Arled y Amparo Vidal Dice ¿De dónde son? Gracias Nosotros somos En este momento Somos yopalenses De Yopal Casanare En este momento Porque estamos viviendo En Yopal Estamos en Yopal Sí En este momento Victoria Taborda Yo quiero estar En el grupo de Whatsapp Claro que sí Vamos a poner En el grupo Las Pamelovers Vamos a poner el link Para que ingresen Todas las que quieran ingresar Y que no estén Así es Chicas Entonces pónganle cuidado Lo que vamos a hacer Aquí escondemos el nudito Y entonces vamos O sea La idea es que se alcance A ver un poco Estas dos capas De paño Bueno Entonces Vamos a hacer Esta puntadita De tal manera Que atravesamos Por eso no quise Que pusiéramos Tantísima silicona En los bordes Para poder coser Los dos piezas Pero no las vamos A apretar tanto Porque si las apretamos Se nos esconde La primera capa ¿Sí ven? Y yo quiero Que se vean Las dos capas Entonces No le vamos a poner Tantísima fuerza Ya les voy a ir mostrando A ver si le alcanzan A ver Porque quiero Que se alcance A ver Como la cáscara Como un poquito gruesa ¿Sí ven? Como que se alcancen A ver las dos capas Entonces Con el dedito Simplemente presionamos Un poquito Empujamos el blanco Un poco Para que se alcance Para que no me vaya A esconder La capa de abajo Así ¿Sí ven? Que quede esto Como gruesito Que no parezca Una sola pieza Sino que parezcan Las dos ¿Sí? No tengo calor ¿De verdad? Sí No pues si quieres Bájale Dice Sandra Patricia O yo Hay grupo de whatsapp Señor Bigotes Sí señor Hay grupo de whatsapp No sabes Sí señor Bigotes Como es de ingrato Con las chicas No es la que me dice Que la ingresen Yo no sabía Que ustedes lo sabían Que yo sabía Que yo no sabía Lo que pasa es que Tocas estar atentas A las publicaciones Que hagamos en academia Chicas Porque pues nosotras No las presionamos Para que ingresen Es solo las que Las que querían Entrar en su momento Cuando se creó Realmente lo creamos Hace muy poco ¿Cierto? Sí Relativamente joven En ese grupo Como en diciembre Sí Fue como en diciembre Nillaret dice De Colombia Ay nos Ayúdame a contestar ¿De dónde son? De Colombia Y están en Yopal Casanare Gracias Nilla Luis Mayer Buenas noches Llegando tarde Ahora querida Luis Qué bueno es Tenerte por acá Esperancita Yopal Casanare Gracias Hay grupo de whatsapp Señor Bigotes Esperancita Dice que sí Aprendiendo con María B dice Pame y Nico ¿El duende Les llevó donas? No ¿Donas? No No Elenita Mejor en paño Lenzi Se ven muy lindas A mí me encanta La cuajada con melado Ah no Eso sé a quién No Gloria ¿Esas puntadas También se planchan? Las puedes planchar También Sí claro Pues lo que pasa Es que yo Realmente las que más plancho Son las que quiero Como redondear Las que son así Como de filos No necesariamente Las plancho Dice Estela En Bucaramanga Se come el queso Lo llaman Queso de hoja Sí señora Mari dice Señor Bigotes ¿Ya dio el ingrediente Salpicón? Sí señora Ya lo di ¿Ya lo diste? Sí Yo no me acuerdo ¿Cómo que no? ¿Lo repito? Repitámoslo Yo no tengo problema Bueno repítelo Son dos Hoy dijimos dos ingredientes Para nuestro querido salpicón Dos ingredientes Uno El banano Importante en el salpicón El banano Claro Un salpicón sin banano No tiene sentido Y otro La cola romana Cola romana Oye pero hablemos de No hemos hablado de Bueno ya saben Banano y cola romana Chicas No hemos hablado De las propiedades De la sandía Pregúntemosle a Alexa 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 ¿Cuáles son las propiedades De la sandía? La sandía es una fruta Rica en antioxidantes Como la vitamina C Que ayudan a ralentizar El envejecimiento Del organismo También contiene Una cantidad importante De retinol Que mejora el sistema inmune Y de vitaminas Del grupo B Que intervienen En el proceso De formación De los glóbulos rojos Al estar compuesta Por agua En más de un 90% La sandía Es un excelente diurético Miren es diurética Vea pues Ya me encanta Además que es delicioso Gracias Yo la tengo En la nevera Que me pego Mi comidita Gracias Alexa Dice Nillaret Sopa de queso Acompañada de un aguacate Es deli Y esta sopa Es muy costeña Digámosle Alexa Alexa Dime una receta Con sandía Lo siento Esta funcionalidad Está disponible Alexa Alexa dice Tampaca Alexa Dame un No Alexa dime un cóctel Con sandía Alexa Dime una preparación Con patilla Alexa Dime una preparación Con patilla No Pamela Pensé que Whatsapp Claro que sí Yo tampoco Estoy en el grupo De Whatsapp Ah no Nos tocó poner otra vez En el grupo Para ver María Cristina Loaiza Yo hice unas frutas En nicopor Y para la papaya Coloqué a secar Las pepas Y después le eché Colbón Madera Ah sí señora Eso miren Ahí ya tienen El truquito Por si Y las chicas Que yo necesito También ir haciendo Una de las pepas En porcelana y crón Porque mi profe María B me dice Que el porcelana y crón Hay que dejarlo secar Al menos cinco días Entonces me parece Que me va a tocar Adelantarme Ir secando las pepas De una vez A ver chicas Ustedes Que más Que más recetas Se saben con la sandía A ver si saben Recetas con sandía Vamos a ver Mire Ensalada Aquí Voy a leer una Ensalada de sandía Y queso feta Granizado de sandía Smoothie de sandía Y fresa Ajá Ya Esas fue las que me dio El chat GPT Yo le pregunto El chat GPT hoy El chat GPT Nuestro mejor amigo El chat GPT Todo lo que queramos Preguntar Le podemos preguntar Al chat GPT A ver Que más dicen por acá Aguacate con bocadillo Es Esperancita Aguacate con bocadillo Aquí Aguacate con bocadillo Eso si nunca lo había Está muy exótico Eso No entiendo Es que 300 comentarios Nuevos Yo también Ya aquí Yo también le hago Preguntas a Alexa Y la pobre Queja loca Si no es Alexa Como que Me tiene decepcionado La sopa de queso Se llama mote costeño Se hace con ñame Yuca Y guadalupe Y queso costeño Maricé Yo tampoco soy Grupo de whatsapp Ah no Tenemos que entrar todas A mi me encanta La sandía No es que la comí La sandía es muy rica Si la sandía es deliciosa Aquí en Barranquilla Venden un queso caliente Que es exquisito Uff Queso caliente Dios mio Pame te acuerdas Necesito que vayamos A comer algo Con queso Por favor Yo tengo un hambrero No me hicieron Dar un hambre Con todo Yo les tenía que ir Al supermercado Oye pero Y Yasmí No nos ha dicho recetas No de nada Uy Yasmí Que pasa que te Que tu eres la La experta en recetas Del grupo Y te veo como silenciosa Que pasa Gilma dice Buenas noches Muy linda la sandía Gracias Es que nos están ayudando A responder mensajes Mejor empañarle en cilindas A mi me encanta La cuajada con melado Si Esas puntadas se planchan Esa la leímos Por acá vamos Bueno aquí ya llegamos Chicas Ya terminamos acá Uy Esta clase de hoy Si que tuvo puntadas Aquí estamos En puntada Cadeneta Chisme Dice Lore Castillo Los mensajitos Que dejan las chicas En la mañana En el chat Son muy lindos Si Mari que belleza Esa plancha Esa pistolita Si señora Puedes adquirirla Con nosotros Nosotros vendemos Las dos cositas Así que Antójate Antójate Mari Geraldín Hola buenas noches Hola Geraldín Como estas Jackie Suárez Uy si Calienta mucho Si le dejas el dedo Te lo achucharra Si, si, si Hay que tener Cuidadito Bueno chicas Vamos a hacer aquí Un sombreadito Con este verde En todo este bordecito Como para mostrar Un poquito Como de transición Entre el oscurito Y el blanco Para que parezca Como Como que está Como un degradecito ¿Listo? Para que sea Más real Bueno A ver Que más hay por acá Dice Yolandita Ese profe Esa espuma ¿De qué espesor es? Porfa Es de un centímetro Luisa Hola desde Venezuela Hola Luisa ¿Cómo estás? Bienvenida Hola Profe Una pregunta ¿Vas a vender hilos? Sí Pero Sí Comenzón Pronto ¿Tienes ocupado El cargador? No lo tengo ¿Dónde está? No lo dejaste Tú es para estar A tu chera A ver Vamos a ponerle acá Este sombreadito Para darle Mayor Naturalidad Este es el tono 163 Para las chicas Que vayan A Oigan Mi Juani Se consiguió Unas 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 Pisas Unas Crayones Y Le funcionaron Muy bien Si conectas El Volumen ¿No? Así Miren Ahí es donde le damos Esos toquecitos Que se vea Más realista Precisamente Porque hacemos Como una transición Entre lo oscuro Y lo clarito ¿Sí? Entre la cáscara Y eso Si se han visto Que las frutas Normalmente traen Como esas Y aquí Podemos ponerle Un poquito De rojo A este Bordecito Así Un poquito Así No sé Si ustedes Lo alcanzan A percibir Aquí lo que estoy Haciendo Es oscureciéndole Un poquito Acá Al borde Me cuentan Si lo alcanzan A percibir ¿Sí? ¿Me encontraste? Sí Es que yo lo había bajado Pero no me acordaba Miren Entonces Este tipo de detallitos Lo que pasa es que aquí De pronto Miren la diferencia O sea Aquí se alcanza a ver así Y aquí cuando ya lo volteamos Se alcanza a ver la diferencia De cuando nosotros Le damos estos toquecitos Inclusive No importa que el blanco Alcance a coger Un poquito del rojo Porque hacemos Que no se vea tan marcada La diferencia Y parezca real Aquí en estos En estos puntos Es donde El realismo Donde podemos hacer Que las cosas Se vean más realistas ¿Sí ven ese sombreadito ahí? Me están Creo que me están preguntando Si vendo los solos pasteles Y no por el momento No los estamos Veniendo Miren aquí Le hacemos un sombreadito Rápidamente Así Listo Y aquí también Le vamos a hacer rápidamente Un sombreadito Yo Ya le estoy cogiendo Confianza A los A los Óleos pasteles Cada vez más Confianza ¿Lista? Acá por ejemplo Voy a Fortalecer un poquito más Esta parte acá Pero Yo les recomiendo Que ustedes vayan Cogiéndole confianza De a poquitos O sea Mejor Van poniéndole Un poquito Y si quieren Intensificar un poco más Pues le ponen más ¿Listo? Aquí Donde vamos a poner Las pepas Chicas Me gusta ponerles Como Oscurecer un poco Donde vamos a poner Las pepas Entonces Entonces vamos a poner Dos Tres Y dos Entonces vamos a poner Una acá Otra acá Otra acá ¿Sí ven? Vamos a oscurecerle un poquito Van una acá Otra acá Otra por acá Y otra por acá ¿Listo? Y al otro lado Vamos a hacer lo mismo Pero ya con Vamos a echar un hilo negro Para hacerle las profundidades A las pepas ¿Ya pusiste mi amor? Ya está Lo que pasa es que nos quedamos Sin Sí No importa No importa Pues esperemos que Es que no quiero que me aparezca Que estoy a segundos No Mejor Mejor pongámoslo de nada Bueno Me despido desde mi micrófono Adiós Es que Por estar haciendo la edición De los honguitos Estaba un poquito bajita De batería ¿Sí? ¿Cogió carga? No sé Espérame Sí No es que ya tenía 5% Entonces Te tocas hablar aquí cerquita amor Bueno Chicas para las que me preguntan Con qué estoy haciendo el sombreado Creo que me han preguntado Son estos Óleos pasteles Sirven para hacer cuadros Y con estos es que hacemos el sombreado Elisabeth Omaña Nos dice Nuevamente compartido Mucho gusto Doris Zaparro Mi profe Los moldes que costo tienen Y cuantos vienen Vienen los moldes de todas las frutas Son 10 Son 10 frutas Chicas Miren Miren esta belleza Que nos he mostrado Hoy Hoy nos he mostrado Esta belleza Que vamos a hacer Son 10 frutas 10 frutas Y te valen 50 mil pesitos Colombianos O 13 dólares Elenita Esa sandía Se ve tan real Como todo Dios mío Que hermosa Gracias Gracias Isabel Isabel Vamos a publicar Una línea Y aprieto Cierto Y aprieto Aprieto Y aquí atrás También Aprieto Me devuelvo Por el mismo puntico Ahí Ahí Aprieto Cierto Miren Acundimiento Adelante Y atrás Ahí aprieto Y voy a hacer Aquí un nudito Espérame Aquí no me dan los ojos Ahí Ahí Hago así Jaloneo Y ya me queda El hundimiento Cierto Si se dan cuenta Me queda el hundimiento Ahora Me voy a meter Por acá Y voy a salir Al otro lado Me voy a salir Para acá Cierto Entonces ya tengo Este hundimiento Ahora quiero hacer El de este lado Entonces salgo Para atrás Y de atrás Salgo para adelante Uy que voy a ir Para me quise Y me puedo Ir para atrás Otra vez Para hacer El nudito Miren Entonces hago El huequito Ahí Y aquí Hago el nudo Como más De los ojos Listo Entonces ahí ya tengo Un segundo hundimiento Ahora Me voy De atrás Para adelante Vámonos Para el de la mitad Aquí así Hacemos una linecita Vamos para atrás Por acá sale la aguja Apretamos Uy que buen tip Dice Maricel Licuar sandía Con pepas Y la parte blanca Con limón Es buena Para los hombres Para los hombres Para la próstata Elizabeth Omaña Muy lindo proyecto Es de las frutas Como todos los que tú Haces mi profe Bella Gracias Ay gracias ¿Quién dice? Elizabeth Elizabeth Omaña Ay tan linda Elizabeth yo he visto Que tú has dejado Unos comentarios Tan bonitos Y yo los he visto Principalmente Ya después Como yo veo Las repeticiones Me he dado cuenta Que han llegado Chicas nuevas Y que son Y que hacen Unos comentarios Súper bonitos Quiero aprovechar La ocasión Para agradecer Por la acogida Eh Espérame No sé para dónde irme Bueno Vámonos para este lado Si algo Cortamos el hilo Entonces Quiero agradecer Elenita dice Partir en trozos La sandía Y agregar leche Condensada Es Deli Jackie Profe Ya llegó la hora De ir a comer Profe Que irán a ser las 9 Ay no chicas Es que quiero terminar La sandía No se me vayan Por favor Yoli Con la sandía Hay que tener cuidado Pues se debe comer Recién partido Después puede ser tóxica Gracias chicas Por explicarles A Nico Que no sabía eso Yo me la Yo la tengo De parte de la negra La tiene partida En la mitad Tiene partido La sandía Yo le he dicho A Nico Que es tóxica Pero no me hace caso Yolandita Dice ¿Han comido helados de aguacate Helados de yuca? No y no ¿De yuca? No y no ¿De yuca? Por favor Gilma dice ¿Venden los pasteles? No nosotros no Los consigues en una papelería En una papelería En las papelerías chicas Así como tipo Para americana Y así O no se si hay alguna chica Que las venda Que nos pueda Nos pueda dar Como el dato Dice Marielos Aquí en Costa Rica Salpicones Doramos ajo Cebolla Carne molida Le agregamos De res O sea carne molida Res Agregamos zanahoria Rayada Repollo Y tomate rallado También sal Pimienta Y listo Es que ellos Para ellos El salpicón Es otra cosa Eso es lo que nos han explicado Acá todo el tiempo Dice Si mil tenue Pero si Ay carabas Ya voy a terminar Chicas No se me vayan a ir Por favor Naci Profe Pamela Una pregunta Van a vender el molde Tal cual Si señora Está en la venta ya Si ya está en la venta Tiene valor de 25 Si señora Angeli Sánchez Buenas noches ¿Dónde se consiguen los óleos? Angeli En una papelería Muy grandecita ¿En qué país estás? Porque si estás en Colombia Los puedes conseguir En la Panamericana Elizabeth Quedó muy rica la sandía Yo los compré en No la he terminado Chicas No se me vayan ¿Dónde fue que los compré yo? Ah en Panamericana Pero también No consiste por Creo que eso fue Que me los trajo Gary No lo que pasa es que Gary te los recibió En el apartamento Ah ok ok Porque nosotros Estábamos en feria En hace un año En con ferias Cuando fuimos a la gira A la gira colombiana Las manualidades Martica Hermosa sandía Gracias Que bellezas haces Gracias hermosa Se me han ido Los comentarios Totalmente ¿Qué pasa señor Rigotos? Ay es que Están fallando En internet Ay yo corté Y me faltaba una Bueno no importa Algo pasó En mi internet Acuérdate Que te escuchas Esa ya Patos Sí Bueno vamos a hacer La última Acá El último hundimiento Chicas Vamos a darle Un poquito Más de color Rojo A los hundimientos Así Mira dice Paola Rodríguez Hola buenas noches Espero que estén muy bien Pa me quiero comentarles Que las señoras que han pedido La promo de paños Han quedado súper felices Los tonos son divinos Gracias por A todas por adquirirlos Seguimos despachando Sí Pao Precisamente ahorita Leímos Que Clau Te pidió Nosotros leímos Tu número Y nos contó Que hoy En el envío Nos contó Que estaba súper Contenta Porque le había Llegado el pedido Pao es Muy puntual Es muy cumplida Entonces Ahí Pao Ya les dejo ahí También el dato Por si quieren Paños de varios colores Ella se los hace Llegar a su casa Listo chicas Entonces Hacemos este hundimiento Porque vamos a pegar Ya con silicona Ya en la última partecita Vamos a pegar Vamos a pegar Las pepitas Listo Entonces Estas Las hicimos en esta ocasión Con paño o lence Listo Entonces Vamos a ponerles Un poquito de silicona Aquí Y cuando ya limpiemos La puntita La mandamos Para la colita De la pepa Y la hundimos Ponemos Un poquito Y limpiamos La colita Y así Las metemos Como al hundimiento Estos no quedaron Como más grandes Mira esta receta Me parece la locura ¿Cuál? Un agua de sandía Un agua de sandía O sea Tienen en cuenta Que nos escribe L desde México Ajá Un agua de sandía Con fresas Limón y menta Endulza a su gusto Muy sabrosa y refrescada Guau Que rico Uy si tiene buena pinta O sea Me acuerdo Que fue Absolutamente Delicioso Pero entonces El problema Es que el dulce O sea Emborracha Súper rápido Saben también Que hice yo Para un cumpleaños Que hice una fiesta Hice gelatinas Y en vez de agua Le puse Aguardiente Uf Eso Eso fue Demasiado rico Demasiado rico Entonces solo Lo serví al vasito De gelatina Y mis amigos Todos se emborracharon Mucho María Cárdenas Dice Uy con tantas recetas Nos dio hambre Oigan si Ya vamos a terminar Chicas Ya las voy a dejar Tranquilas Dice Yo ya compartí Por terceras veces Pues voy a ganar La trivia Gracias hermosa Recuerden que Si nos ayudan A compartir María Cárdenas Ay perdóname Ni mi amor María Cárdenas Profe Ya tienes al tal cual No pues ya lo entregamos En el en vivo Se acuerdan Que nos despedimos De tal cual Tal cual se fue Porque tal cual Se hizo para un pedido Tal cual fue un pedido Que me hicieron Mari, mari, mari Ten cuidado Porque Hacer eso No lo sabías Pero hacer eso Descalifica No se pueden escribir Las palabras Ay no Si ¿Ya borraste? No, ya lo voy a borrar Ay no No se puede No se pueden decir Las anteriores Chicas Porque si no Quedan descalificadas No se pueden decir No se puede Porque precisamente Las chicas Que no saben Cuáles son las anteriores Pues pueden ir a ver A nuestros envíos La idea es que vean Los envíos todos Para que Pues elimina el comentario Ya Ya lo eliminé Porque no sabía Pronto Mari Bueno Voy a poner un poquito De rojo aquí A los lados Aquí Como un poquito Como para reforzar Un poquito Porque las pepitas Son grandes Entonces No le había puesto Suficiente rojo Chicas Recuerden que ya Con las tizas Ahí es donde Nosotros le damos Como mucho realismo Porque le damos Como profundidad ¿Listo? Por eso le ponemos Aquí como detallitos Así Chicas Hemos terminado Nuestra sandía Deliciosa Miren que lindo Nillaré Escribe Hemos terminado Número telefónico O Pau Ponlo ahí Si lo tienes Por favor Lo están pidiendo Diana En el almacén Miniso Eh Elenita Con todas esas frutas Me antojé salpicón Así que mañana Mismo lo prepararé Listo Con cola romana Con cola romana Con cola romana Grace Se ve tan genial La sandía Sí, se ve súper bonita Ay, gracias chicas Mira, profe Estoy encantada Con las clases Era Lérgica Lagunja Y ahora estoy haciendo Las cortadas Y voy despacito Pero segura Aprendiendo Mil gracias Bendiciones Por montón Clases amenas Y divertidas Que aprenden mucho Soy Tim Bigotes Ay, ella no dijo eso No Falso Es que ahorita Las niñas tocas Mañana hacemos Una guerra Tim Bigotes Oigan, sí chicas Las chicas Que están conectadas Antes de despedirnos Delicia De bananín Bananón Miren, casi todas Son Timpame Miren, ahí están Todas las Timpame Lo máximo Bueno Lo máximo Ven, va a leer Una coplita Mira, él dice Bigotes Él dice Bigotes Como así Miriam Villagra Timpame Yes No, no, no Gracias chicas Hermosas Muchas gracias No Chicas Muchas gracias Hermosas Vamos a Ven Mira Martica Martica El beso El beso El beso Estimpame Nico Ven Hola Hola Bueno Desviámonos Como así Como mister Nicolás Bueno Ven Que ya están cansadas Así quieren ir a dormir Bueno Despedimos rápidamente Chicas Próxima clase Y de lo que vamos a hacer Oigan Gracias por estar con nosotros Hoy Qué delicia De verdad Qué delicia Estar Otra vez En clase Con ustedes Discúlpenos Por llegar hasta tan tarde Pero se nos fue la hora Gracias 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 Y todos Antogados A comer Ya Antes de que sean las 10 Y después el doctor Los regaña por comer A las 10 de la noche A los 9 todavía se puede Las queremos mucho Chicas Gracias por su compañía Gracias por ayudarnos a compartir Gracias por la trivia Gracias por sus comentarios Por aportar a este envío Mañana Por favor Investiguen muy bien Cuáles son las características Del banano Para qué nos sirve el banano Qué preparaciones Podemos hacer con el banano Qué mascarillas Podemos hacernos Para el banano Con el banano Así que Mañana Señor bigote No seas pervertido No seas pervertido No seas pervertido No seas pervertido Besitos mi Juan Y saludos a tu familia Saludos a todos Los que nos vamos a comer Yo me voy a comer hamburguesa Pero voy a pensar en frutas Ahí está Vamos a pensar Que estamos comiendo Frutas Voy a pensar que Voy a mentalizarme en frutas Lo que pasa es que Las frutas No me pueden comer en la noche Eso dicen los médicos Entonces hoy En la noche Nos tocó hamburguesa No mentiras Oigan chicas Nos vemos el sábado Pero mañana Mañana 6 de la tarde Nos conectamos Las quiero Besos Chao Ya las dejo descansar Besos Bye 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 Gracias.